Muy buenas chavales, ya estamos aquí, todo perfecto, voy a poner un poquito así para abajo, que nos veamos bien, a ver, un segundito, vale, todo perfecto, ¿cómo ha sido el cambio? ¿ha dolido? Todo bien, ¿no? Mira, además así luce más la lámpara de atrás, hola sol sol, qué rápido, si se entera de empezar el chat sale normal, exactamente, la cuestión es empezar antes, ¿vale? Eh, bueno, pues seguimos aquí comentando un poco el directo, estábamos hablando de todo lo que está pasando, del tema de Terelu, ¿vale? Y vamos a desarrollar un poco las palabras que hemos visto con Lely, dejadme ver si lo puedo poner enlace en el directo anterior, ¿vale? Yo creo que ya se podrá también, da gusto así, de verdad, da gusto hacerlo tan rápido todo Seguimos directo aquí, vale, pues perfecto Y ya fijo, ahí, muy bien Bueno, pues, como os decía, la cosa pinta... La gente llamándome guapo, hay gente que todavía no me había visto en el principal, por lo que estoy viendo, en el horizontal Estoy viendo el partidazo de mi Real Madrid, ¿cómo va? ¿Qué juega hoy, chicos? Y dice Carmen Lerón, importante, dar like otra vez, Juanjo, estás muy guapo ¿Os gusta mi nuevo look? Empiezo a dejar la gorra ya, para que ni siquiera ya la canción de gorra tenga sentido Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Oye, de verdad, muchas gracias porque habéis apoyado mucho el horizontal y me lo plantearé Si os gusta más hacerlo así, primero horizontal, luego vertical Además, ¿sabéis una cosa? El vertical me da mucha tranquilidad Porque no miro al audímetro, me dejo llevar Lo que sí me encantaría, de verdad, ¿eh? Aparte de que, por favor, darle like al directo y todas estas cositas Me encantaría que entrarais Quiero hacer videollamadas con vosotros De verdad, como los que hicimos con Carmen Egea, con Escarlata Me encantaría conocer a la gente de la comunidad Es que quiero que esto sea la zanera en la noche, de verdad, ¿vale? Que no sea otra parte del directo Quiero que tenga su propia identidad, ¿vale? Aranda, de verdad, muchas gracias Like todos, like todos Y de verdad, gracias siempre Porque la gorra es tu imagen, no la dejes No, no, la voy a dejar, no voy a dejar Ya sabéis que tengo un montón de tipos de gorras Lo que pasa es que no sé cuál es la mejor Porque también os digo Que no sé, tengo aquí No sé dónde tengo la otra A mí aquí Claro, es que tengo la que es pequeñita, ¿no? Por ejemplo Esta es un poco más No sé Raperil, ¿no? Se podría decir Luego tengo las de siempre Lo que pasa es que es verdad que me repito como un ajo A ver, que tengo varias de las mismas Porque me gustan como quedan Y, oye, es que si no quedan muy gochas, ¿no? La negra que es la que La de la suerte, como digo yo La que me gusta A ver, tengo aquí más Lo que pasa es que no tengo todas Ya sabéis que tengo de Dragon Ball y tal Esta que es un poquitín así como informal, ¿no? No sé cuál es la puesta favorita Un día tengo que hacer un... Y luego esta que me gusta mucho Pero no la suelo poner Este me encanta Pero bueno, un día me animaré a enviar mensajes De verdad, mandar mensajes Mira, eso me... Antes de seguir con el tema Que habrá de todo ahora de audios Porque no he puesto Déjame escuchar que antes había de Antonio para poner ¿Vale? De Laura tengo un tropecientos Pero espera, Laura Antonio Intentar poner el tema antes del audio Es decir, si vais a hablar de Terelu Ponerme Terelu Pum Si vais a hablar de Daniel Sancho Daniel Sancho Pum, ¿vale? Para que sea más fácil organizar el programa Likes para arriba, señores Vamos Dos cositas Una de ellas es aclarar un poco el tema del otro día en el chat Vi que había gente que planteaba como que estaba enfadado O sea, yo no estoy enfadado ¿Enfadad por qué? Yo simplemente hago una cuestión muy clara a la hora de analizar las cosas No es lo mismo que sea hombre que mujer que tío o que abuela Simplemente soy como la justicia, ciego Ciego ¿Por qué? Porque los hechos son hechos Y es igual quien los haga O sea, no por el hecho de que lo haga una madre Una abuela, una tía o un tío Es diferente Un hecho es un hecho Entonces lo que hago es analizar el hecho Y sobre eso emito mi opinión Y ahora vamos al tema de las campo A ver, a mí lo de las campo Me parece que entre otras muchas cosas Lo llevo diciendo varios días ya Estas mujeres ya no tienen que vender Y entonces van a vivir de los hijos Hasta que puedan vivir de los nietos Tal cual Es así de claro Sobre todo Terelu y compañía Entonces ya no me extraña nada lo que hagan Ahora me parece muy importante también Tan importante lo que Terelu Dios de declaraciones hay en la sombra roja Me parece tan importante eso Como lo de la otra niña Que está abandonada ahora mismo Por la fábrica de la tele Bueno, ahora la nueva compañía Que luego le pasa lo que le pasa Levantándose del asiento Yendo hasta el inicio total del tema ¿Qué pasa? Que se le ha acabado ya el atacar a Getulín A la niña Y ya no le queda nada más que montar el Cristo En primera fila En un concierto Que está pagada en las butacas Una por una Y la gente que paga la primera butaca Es precisamente Pagando un cierto dinero de más Para que Estar más cerca del escenario Y puede ser Que alguien Que pueda permitir el lujo De levantarse del asiento E ir a montar la bronca Y a gritar Para que se la vea A primera fila La verdad es que me parece Que así estamos dejando bien claro Cuál es el planteamiento Y cuál es la persona Que tenemos delante Y no me parece Ni medianamente normal Ni medianamente normal Lo de Belén Esteban Y lo siento mucho Porque yo sé que en esta comunidad Hay gente muy Pero ¿Por qué hablamos de Belén ahora? Y seguidora de Belén Esteban No estamos hablando de Belén ahora Está demostrando el tipo De mala persona Y de personaje que Lo siento mucho Pero es así Bueno, Juan Hasta luego Hasta luego Pero ¿Por qué hablamos de Belén? No entiendo Hay otra cosita Lo de que no tienen ni un duro Estaba clarísimo La prueba estaba En la forma en que han tenido Que malvender Lo poquito que han podido vender De la casa de su madre Eso es verdad Y nunca han tenido un duro Esto es lo que En mi tierra se llamaba Piejo Piejo resucitado Es decir Alguien que se cree Que tiene algo Y no tiene Ni donde caerse muerto Y estas se lo han llegado a creer Tienen contactos Sí Pero al final De pasta Vamos Menos que el que está pidiendo En el metro Eso es así de claro Juanjus Y las pruebas me remito Y lo veréis Como al final Sabrán cosas todavía por ahí De deudas y de historias Sobre la excelencia Tiempo al tiempo Ya lo veréis Bueno La verdad que bueno Están ahí Son diferentes temas Interesantes Oscar A ver Juanjus Siempre que hay cambio de gobierno Y siempre que hay cambios En votaciones Los políticos de turno Hacen un barrido Y cuenta cero En las televisiones Que puedan controlar Yo te puedo hablar Por TV3 TV3 se fundó En el año 84 Jordi Pujol Por lo tanto Que hizo Poner gente a fin Gente de su Ideología Y de su criterio Para fundarla Luego es verdad Que se fue incorporando Gente más variada Gente de órbita Socialista Comunista A política Todo ello Luego Ya vino La década Digamos De teleindependencia Que también Muchos Etiquitaron como propaganda Al servicio De esta causa Y luego Los últimos años Hay gente Que ha puesto La etiqueta contraria De una televisión A política Una televisión Para pacificar Cualquier tipo De conflicto Y En este caso Da igual Lo que yo piense Te he Especificado Todas las etapas Pues muchas gracias Todas Han controlado De una forma u otra Los políticos Bueno Vamos a escuchar Por donde lo dejamos antes ¿Vale? Luego escuchamos más audios Que hay un montón Y tenéis el enlace fijado Si queréis entrar en directo Vamos a ver lo de Terelu Que no pudimos comentarlo ¿Vale? A ver Un segundito Es que tengo tantas pestañas abiertas Que voy a tener que cerrar Esta la cierro Esta la cierro Esta la cierro Y esta la cierro Vale Compartimos Compartimos Fiesta Audio Vale Vamos a ver A Terelu Que Dijo que iba a demandar A Pipi Estrada Lo dejamos ahí antes ¿Vale? Lo vais a averiguar vosotros ¿No? Dejad la sorpresa A partir de ahí Se oye bien ¿No? Chicos Se oye bien Vale Mil personas De verdad En vertical Es una auténtica locura Likes para arriba Y vamos a seguir Escuchando Lo que Lo que estaba poniendo Terelu En una persona Mucho más retraída Una persona que tiene Cierto miedo Bueno ya hablaba De que tenía miedo De usar el Pantoja Como si no tuviese la culpa Ella de lo que está pasando Porque Sálvame Fue muy responsable Del acoso Que recibe esta mujer A estar en público Por si le dicen algo Por si la insultan Por si la increpan Es que me hace mucha gracia Porque Terecinco Siempre ha sido un medio Que se ha metido mucho Con mujeres Que ha atacado A los famosos Y luego intentan hacer Como si no fuera Con la cosa con ellos Y Luz en la representación De todo ese mal No se hacen responsables Del daño que han hecho Una cosa bárbara Al final Hay que ponerse un poco En el lugar De todo eso Muchas veces Yo no digo que Si se lo merece No se lo merece Era justo No era justo No voy a entrar en eso No es lo que estábamos viendo antes Todo el mundo lo merece Ahora llega lo de Pipi Estrada Todo el mundo A ver si todo el mundo Se lo aplica Yo no te voy a preguntar A venir Carmen ¿No? Y que ha invitado al concierto Atentos eh No, no Carmen que no venía Habíamos dicho esto Habíamos visto esto Bueno, está bien Está descansando Está muy cansada emocionalmente Muy cansada De no hacer nada Y está muy bien Y de comer Comida con fibra Entiendo Un compañero tuyo Que está ahí Se retracte Porque me ha acusado De un delito Aquí lo que decíamos Que fue cuando Llamamos a Lely Según Lely Bueno Podría ser ahí Difamación Pero bueno Que tampoco la cosa Pero que lo haga ¿Vale? Que lo haga Y un beso enorme A Emma Siempre que sabe Que la amo Muchas gracias Muchas gracias Entiendo que la prensa Ha sido la que ha dicho Que va a demandar No lo ha dicho Pero bueno Se puede entender ¿No? Sí, sí Disculpas Pues nada Vamos a darle A ver si Pipi Estrada Contesta A darle las gracias A Terelu Por pararse Y por hablar Todo de fucsia Cómo no Efectivamente Y efectivamente Le paso Ese mensaje A Pipi Estrada A ver A Pipi Que igual Tiene algo que decir A ver Lo que ha dicho Con este tema Se va a retractar Esto no lo he visto Se ha retractado Chicos Pide disculpas Pero la suelta Sí, sí, sí Es verdad La suelta O sea En plan Va a tomar medidas A ver Yo creo que Pipi Estrada Tiene confianza Con la familia Ha trabajado con ellas Y no les ha parecido mal O sea Yo creo que La fábrica de tele Sabía que con Terelu Cabrón Borrego Podían hacer lo que quisieran Porque ellas no se iban a quejar Seguimos No, yo lo que tengo que decir Es que Quizás me he excedido Que quizás ha excedido No es que me arrugue Simplemente que me he excedido Quizás en el fragor de la batalla No quiere más demandas No quiere más multas O sea, que ha pido perdón Yo lo que he dicho Que bueno Ha tenido un problema En el programa de la mañana Y luego lo ha solucionado Y evidentemente Él sigue diciendo Que hubo un problema A ver, lo ha dicho más gente No solamente él Lo ha dicho esta señora de Sálvame Que los de Sálvame Se iban bien con ella Entonces Algo hubo Lo más bonito en la vida Es tener amigos Cuando tienes amigos ¡Wow! ¡Wow! O sea, sigue diciendo Que Pedro Sánchez Fue quien se lo ha solucionado Y ti Y ti Tienes la oportunidad Es que eso es el delito Entiendo, ¿no? Hoy no tenemos música Hay chus No sé Hoy tienes espectáculo No, pero si empezamos con música Empezamos con la música De Smash Bros Que era aquella que usaba Antes de reloj Sí, sí, sí Likes para arriba Pipi está siempre sembrado Sí, sí Y acojonado Diría yo Pero Amador Medano Me está mandando un audio Un segundín Un segundín Un segundín Tengo un chiste de Amador Medano ¿Vale? A ver, atentos Juanjo, buenas noches Con permiso de Oscar Que es el que tiene la exclusividad Sí Se abre el telón Y se ve a Rosario Medano pariendo Ay, madre mía ¿Cómo se llama la película? El último Moedano Está bien, está bien Qué susto Hay que reírse, Amador Un abrazo Un abrazo Qué susto Amador, qué buena ¿Ese te la han contado o la pensaste? Porque, madre mía Un beso muy grande Qué bueno, ¿no? Vamos a ver Cuando escuché lo de Rosario Y yo, madre mía Que ya nos tiene intercruz y cruz Madre mía Likes para arriba, señores Que ya somos 1300 personas en vertical Que es una auténtica pasada Seguimos Seguimos donde estábamos Que estábamos viendo ahí cositas Pipi está pidiendo perdón Tienes la oportunidad No seas cabezota Y orgulloso Vamos a ver A ver Es que es muy fácil pedir perdón Y se acabó todo, ¿no? Yo, por ejemplo Cuando era Alexia No entendí nada Pero dije Bueno, si te molestó algo Te pido disculpas Eso nunca viene de más Otra cosa es que tú consideras Que no has hecho nada malo Pipi Estrada es verdad Que también Va un poco más allá siempre Siempre está muy Sí Dice que Rosarita Que Amador va a empezar a hacer competencia A Oscar, ¿eh? Sí, 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 sí Seguimos Que he dicho Que he dicho que No, no, que no soy tu madre Ni soy Entiéndeme Soy una compañera Que te estoy diciendo Haz las cosas bien Pero Pídete disculpas No te metas en más jaleos Que luego no puedes pagarlo Claro Ella no por Derelu Es que se la Como dice ella Sino por ti, ¿eh? Sí, no, pero sí Me acorda que tenéis el enlace En la pantalla En el chat Para entrar en directo conmigo Si queréis echar una charla Si lo que Perdóname Déjame que Me explique Que vamos a ver Que me he excedido Pipi se está poniendo más nervioso Yo no quería decir eso Exactamente No quería Lo que quería decir Que lo que quería decir Es que Había un problema Él no quería hablar De lo del ego Problemas con los directores Pero luego Es que no sé Juan, que he cambiado Te veo para bien Muchas gracias Rafi O Rafi Fernández Un beso muy grande Que manda un beso Para que me enejea también Que no sé si se habrá Solucionado su problema Quería hacer su samador Pero dice verdades como puños No, Javier Guantes Totalmente, ¿eh? Totalmente Ese problema O sea La movida que hay ahora Con Pedrerol No sé si lo habéis visto Hay unas movidas con Pedrerol Están testificando en su contra Gente que dice Que se sintieron muy Utilizados Gente joven No digo más Se va a liar ahí Yo creo que va a acabar Perdiendo el puesto de trabajo En la tres media No digo más Lo digo porque es amigo de Pipi Entendéis Solucionado Y realmente Y pido disculpas Pido perdón Evidentemente Porque no era Mi intención De decir lo que he dicho Es que nadie quiere entrar Todo el mundo tiene vergüenza Pues parece, parece No era esa la intención Pues dicho queda Aquí no tenemos un problema Dicho queda, ¿eh? Tenemos un pedazo de libro Que ha obtenido el premio Primavera de novela ¿Quién tiene un libro Que ha ganado premio? 24 Luis García Reyes No sé quién Es un colaborador de ellos Y nada más No hay más No hay más de este tema Qué pena, ¿no? Bueno A ver, ¿eh? Hay más vídeos Hay más vídeos Tranquilidad Pero bueno El tema Terelu Fue este, ¿no? Un intento de demanda Que ha tenido que pedir Perdón Pipi Estrada Que le mandamos un saludo Ojalá un día Entre nuestro directo Pero ahora tiene contacto Con Telecinco Y no puede ¿Qué es lo de Pedrerol? Lo de Pedrerol Es que es un asunto Muy turbio Es tan turbio Que no sé si podría No sé Es que claro Es un tema Que se aleja un poco De nuestra temática Aunque es verdad Que es televisión Si queréis lo pongo Si queréis lo pongo Lo ponemos ahora Rápidamente Es un tema serio ¿Vale? Está YouTube Recomendándome Los tambores africanos Para poner Eh Está Cris Le mando un besito Muy grande Os lo pongo Es que ¿Cómo lo busco? Pedrerol Hay un chaval Que ha testificado En un juicio En contra de él Esto es lo que ha pasado ¿Vale? Hay un chaval Lo voy a poner Para que lo veáis Va a ser lo más fácil ¿Vale? Hay un chaval Que ha puesto Su declaración En internet Espera Tengo que quitar esto Aquí Un segundito Esto lo cierro Es tremendo Lo que os voy a enseñar ¿Vale? Dice un chaval Que se llama Pablo Espinosa Esta es mi declaración Como testigo En la vista De medidas cautelares De demanda Contra Josep Pedrerol En ella cuento Lo que viví En mis nueve meses De trabajo En el chiringuito Televisión Eh Es un tema Muy delicado Mira Oscar Si puedes mandarme Un audio Que sé que te gustan Estos temas Lo puedes resumir Pero básicamente Son chavales Que dicen Que han vivido Humillaciones Y situaciones Muy comprometidas Y también Creo que se llama Siro López Ha hablado De casos Muy dedicados No voy a decir La palabra De como siempre Llevaban gente guapa Joven y tal Pues imaginaos Es una testificación Judicial Que ha publicado Si usted promete Decir verdad Es lo que se le pregunta En este acto Si que Si lo juro Oye 1500 personas En la noche Muchísimas gracias Likes para arriba Sabe usted que viene Como testigo En un litigio En el que están Enfrentados De una parte De una sociedad Son chavales Que están testificando En el caso de Pedrerol Vale No me extraña Todo lo que diga Y me creo Radio Sport Plus Y don Josep Pedrerol Como parte demandante Y como parte demandada Don Siro López Hay un jaleo ahí Entre Pedrerol Y Siro López Vale Si ¿Usted tiene O ha tenido relación O vinculación Con alguna de estas partes En algún momento De su vida? Es un chaval De los que trabajó ahí Personal Familiar Al parecer Te hacía lo bien posible Si no hacía lo que Pedrerol quería O profesional He tenido relación Profesional Con José Pedro López A través de Bad Sport Plus ¿El chaval Trabajó con él? No Con Siro López Con Don Siro López No ha tenido Tengo relación Personal Lo cual no lo impide En ningún momento Decir la verdad Como ha manifestado No sé si alguno de aquí Sabe el caso ¿No? No se ve el número De teléfono Ah para los audios No se ve el número De teléfono Bueno es el 610-466 ¿No? Espera déjame mirarlo No me sé que me equivoque Pero hoy quisiera Que entrara la gente Con videollamadas ¿Eh? ¿Vale? El teléfono Es 610-466-836 Perdonad Que no lo puedo poner Ahora mismo ¿Vale? Que no lo puedo solucionar Con anterioridad Bueno pues va usted A contestar En primer término A las preguntas Que le formule El abogado De la parte demandada Y que yo considere pertinente ¿Vale? El tema se abstrae Como veis Sí gracias señoría Usted Atentos a las preguntas Y atentos al caso ¿Eh? Porque yo creo que esto Le va a costar el caso A Pedrerol Hay un montón de chavales Que están denunciando Situaciones delicadas Trabajó como ha dicho Para Josep Pedrerol Y la nómina La recibía de Radio Sport Plus ¿No es cierto? Eso es Que dice Manuel Carmen Que la borrego Ha discutido con el marido En plena calle Parece ser que la discusión Era por el hijo Pero que fue muy fuerte Y que la gente Estaba mirando Pero Neiro ¿Dónde salió eso? ¿En qué parte? ¿Dónde has visto esa información? Que hay muchos sitios Que están inventándose todo ¿Eh? Bien ¿En qué marco temporal Trabajó usted? Yo trabajé Del 1 de junio Al 31 de agosto Como beca Ahí habla que Trabajó dos meses Y de 1 de septiembre Al 28 de febrero ¿Pero de qué año? Ah, claro De 2020 ¿Pero de quién es ese? El presentador El chiringuito El presentador De A3media De 1 a 2020 Ajá Bien Y actualmente Usted no tiene Ninguna vinculación Con ninguna de las partes En este momento Ahora el chaval No trabaja con ellos Bien A ver si le hacen La pregunta delicada ¿Usted se fue voluntariamente? Yo me fui voluntariamente ¿Se fue él? ¿No le echaron? ¿Se tuvo que ir él? ¿Puede decir por qué? Sí Básicamente Por Celia Prado No puedo poner el teléfono Porque no lo puse al principio ¿Vale? Es el 610-466-836 Pero quisiera que la gente Entrase por el link Que he puesto En el chat Por videollamada No Que esta parte De los verticales Sea con caras O con vuestra presencia Pero en el link Que pongo en el chat ¿Vale? Para que sea más Diferente Diferenciar A razones en la noche Del directo ¿Vale? Seguimos Escuchando Aquí Por dos razones La primera Por El trato vejatorio Que constantemente Recibía como trabajador De José Perderón ¿Recibía un trato vejatorio? Esas vejaciones O eso Mal ambiente O ese maltrato Maltrato Mal ambiente Generalizado Era tanto Todo esto está ahora mismo En internet Y hay mucho más Mucho más dedicado Que lo está diciendo El propio Siro López Siro López Es una persona que trabajó Con él en estos programas De A3 Media Y la cosa se ha ido de madre En la zona Como online Por ejemplo En la zona Cuando yo Oye Somos mil quietas personas Y solamente hay 257 Que ya sé que en el vertical cuesta En los tres puntos de arriba Le dais Se salen las manitas Y le dais manita arriba ¿Vale? Yo sé si es que vivía De becayos o qué Pero el chaval Está hablando De un auténtico infierno En ese programa Pero verdaderamente Yo estaba ahí Para parar golpes Y eso era un poco Mi función ¿Para parar qué? ¿Golpes? No había día En la que no te echase la bronca No había día No había día Que no tuviese broncas Con frases como No vales Ya hablaremos En el futuro Como amenazas Ya hablaremos Porque lo voy a echar Yo creo que hay gente Que se cree más En televisión Y este tío La verdad es que A mí me dicen Que no ha salido nada ¿No? Ahí Tiri ¿Qué pasa? Tiri ¿Qué ha pasado Tiri? Hola Juanco Es que mira Yo como Debe ser por el veto Estoy dándole Y no puedo entrar En tu directo ¿No puedes entrar? ¿Pero cómo que no puedes entrar? No Porque como estoy vetada En ese En ese En el chat Vidas En el chat Claro Ah bueno Pero lo ves ¿No? Sí Vale, vale O sea El fallo de siempre El fallo que no conseguimos Solucionar ¿Qué querías comentarnos? Del tema Terelu Del tema de Alin Sancho Del tema de Alin Sancho Te quería comentar Que ya te puso Pero lo borré Un 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 Guasa Es que 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 le tengo Que subir Del trastero Preparé una poquita De cena Por lo que tenía Asado Y lo calenté Y estaba cenando Y oyendo a la Eli Y tiene mucha razón De lo de Porque voy a ir por partes Que ya voy Ya vamos Un 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 año Pas adelantadas Que 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 hay que dejar trabajar a la justicia, que nosotros no entendemos, entendemos solo de lo que nos cuentan y cada televisión cuenta de su manera y cada presentador cuenta la suya y Lely lo explica muy bien. ¿Qué opinión tienes tú del tema, como espectadora normal de la tele? Yo hasta que acabe, yo hago como Lely, yo escucho, veo lo que pasa y eso y hasta que acabe no quiero opinar ni si lo hizo bien ni si lo hizo mal. Pero ¿alguna sensación tienes? Sí, yo lo que opino es del padre, de los padres, en este caso del padre. Yo, si le pasa a un hijo mío, por muy que estuviera yo convencida de que hiciera eso para sacarlo de ese país y traerlo para España, vendería el alma al diablo, aunque fuera. Aunque fuera el peor de los asesinos. Tiene un hijo, Juanjo. Aunque sea el peor de los asesinos, ¿le permitirías defenderlo? Tú tienes un hijo, tú tienes un hijo y yo tengo una hija y a mí la quiero tanto, 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 tanto y me duele tanto, tanto, que me pondría yo en su lugar para que me cogieran a mí y me colgaran a mí. Pero es que lo más, que la pena de muerte, yo estoy contra la pena de muerte, contra la guerra, que ahora está de actualidad. Es muy triste lo que está pasando. Tiene amor, paz y amor para todo el mundo. Y eso, y le quiero dar muchos besillos a Lely, que nunca la puedo saludar, porque como no puedo entrar, que es una gran mujer, muy sabia y da gusto oírla. Y después... Que tiene el mismo problema que tú, además, con esto del fallo este del chat. Y después hablar de ti, Juanjo, que te quedó todos los ojos muy chulos. Que no se te ve nada ahora en el vertical, no se te ve ninguna, ya ninguna... Bueno, tengo la pupa, tengo aquí la herida, pero bueno, es normal. Bueno, pero en el S no se ve, ¿sabes? Sí. Estás muy guapo. Muchas gracias. Me encantó ayer veros con tus amigos y con tu hermano. Muchas gracias. Y con el niño a la playa, que te sigo... Yo no veo el móvil hasta la noche, hasta estar sola, hasta que tú empiezas no pongo el móvil. Pero de vez en cuando pispeo, ando haciendo cosas y miro. Y siempre miro por Instagram y allí es donde te veo, ¿sabes? Porque tengo a mi nieta también y tengo a alguna gente que sigo. Y he hecho así, me siento un poquito descansar porque hoy le estuve dando una paliza al trastero. O el trastero me la dio a mí, mejor dicho. Y nada, he muy feliz de escucharte y de escucharos a todos. Sois todos maravillosos. Da gusto escuchar a todos. Antonio, que nos enfade, que es la manera de hablar, tiene una manera, no sé si es vasco o es norte como yo, que se ve un hombre rudo con disposición y con lo que dice, que lo dice con lo que siente. Y ole por él, y ole por ti, y ole por todos. Y yo sigo viendo y escuchando. Un beso muy grande, Tiri. De no ver más, ya sabes que no opino, porque yo de esa familia ya paso. Te puedo preguntar una cosa. ¿Daniel Sancho crees que conseguirán traerlo aquí? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, sí, sí. ¿Crees que lo van a conseguir? No traerlo aquí, pero por lo menos quitarle la pena de muerte y después pasarán años que tendrán que luchar mucho. Y eso es lo que haría yo, ¿eh? Yo si fuera un hijo que sé que ha hecho algo, lo quiero aquí, pero en la cárcel. Yo en eso no me gusta nombrarla, pero en eso le doy la razón a Belén Esteban. Yo por mi hija mato. Bueno, pues Tiri, un beso muy grande. Voy a continuar, ¿vale? Que hay mucho tema y estamos atrasándonos hoy. Besos para todos, besos para todos. Un beso muy grande. Estás muy guapo. Muchas gracias. No te pongas gorra, ponte morra. Que ya te pongo en el chat, te ponía, en el whatsapp te ponía, que cuando tengas la cabeza morenita, como mi hierro, que la tiene negra, que es muy moreno, vas a estar guapísimo. Voy a tener que hacer directos en la playa, ¿qué te parece? Sí. Vale, besiños, hasta luego. Gracias. Lo malo es cortarse el pelo, porque no sé qué es mejor. Si la maquinilla de afitar o la jutsilla, ya no sé. Porque es lo tedioso, ¿no? Bueno, pues eso, lo que estaba poniéndoos. Que pinta muy mal papel de Herol. No paran de salir vídeos de juicios en contra de él, hablando de un trato fatal a los becarios. Nunca te pasaba, no conocía a nadie que haya chat, todo el mundo lo emitió. Frases como, eres un inútil. Frases como, eres un inútil. No te enteras. Te enteras de nada. Están pintando la cara, en comparación con... Me decía siempre que el editor de jugones, que es una persona que verdaderamente era editor y que tenía 40 años de mucha experiencia. Madre mía. Te pintaba constantemente la cara. ¿Pero qué pasa la gente? ¿Qué pasó, Deli? ¿Qué pasó? Te enteras de nada. ¿Hola? Están diciendo varias que no es, que el enlace da error. Pruébalo, por favor. Voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar. Que el enlace da error. A ver, compartimos. Que el enlace da error. A ver. A ver. Mirad ahora, chicos. A ver. Ahora me estáis llamando todos. ¿Qué pasa hoy? A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Sí. Hola, buenas noches, Juanjo. Ah, encima, Antonio. ¿Qué pasó? A ver. Lo de Belén. Sí. El mismo concierto de La Pantoja, donde estabas hablando de Terelo. Sí. Ha sido donde Belén le ha montado parda. Vale, es que no me he enterado de nada de eso. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Belen qué ha hecho exactamente? Pues nada. Pues que ha comprado las entradas a Medias Pinas. Y se iba a la primera fila a ir a gritarle a la otra para que la vieran. Y ha bajado seguridad y la ha sacado. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy con el programa mal o que igual se escucha mal. Que así es mejor que lo mandes en audio eso. Pero vaya, que la ha liado parda en el concierto de Isabel Pantoja. Exactamente. Madre mía. Por eso te decía antes lo de Isabel. Claro, yo no me estaba enterando porque yo. Pero si Belén no se ha hablado hoy de ella. Pero ¿dónde se ha comentado eso? ¿En la tele también o eso no lo han dicho en la tele? Está en todo el corto en charla ya. Vale, pues voy a mirarlo, voy a buscarlo. Pero muchas gracias por el dato, Antonio. Venga. Abrazo, Antonio. Vale, no sabía nada de eso. Es que estáis tratando muchos temas. A ver, situaros. Estamos ahora con lo de Pedrerol, ¿vale? Luego vamos hablando de todo. Pero es que es justamente lo que os dije al principio del directo del horizontal. Antes de mandarme audios, decía el tema. Que quiero coheccionar todos los temas para que no vayamos para atrás, para adelante, para atrás. ¿Vale? Se oye bien. ¿Qué ha hecho? Sí ha hecho eso. Lo está diciendo Antonio y yo me lo creo. No sabía nada. Se oía bien. Bueno, es que otras veces se oía mal y hacíamos lo mismo. Me queréis volver loco siempre. A ver, bueno, pues eso, lo de Pedrerol. No vamos a seguir más con el tema porque veo que cambies de tema. Cuando veo que cambies de tema y estéis aquí, es que no queréis hablar de ese tema. Pedrerol, presentador de Antes Media, con un pie fuera por todas las demandas que se están haciendo en redes y también en justicia con temas que ha tratado, que vamos, no ha tratado muy bien a la gente. Y parece ser que van a salir cosas aún más delicadas y prepararse. Déjame mirar lo de Tererol, que ya me está llamando la atención. A ver qué ha pasado. Lo de Belén, perdón. Belén Esteban. A ver, a ver. Madre mía, lo ponen aquí, ¿eh? Espera, espera. Que hay hasta vídeo. Espera, 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 espera. Vamos a ir por partes. Que es que me volvéis loco con la actualidad. A ver. Hay hasta vídeo. Ponen. La noticia, ¿eh? La noticia se las trae. Belén Esteban protagoniza el momento más bochornoso en el concierto de Isabel Pantoja. Así como suena. Madre mía. Y se encara con la seguridad. Hay un vídeo aquí. Dejadme mirar el vídeo, ¿vale? Likes para arriba. Dejadme mirar un segundo el vídeo. Esto es tremendo. A ver, vamos a ver si hay publicidad. Dice, en su renta madrileña Isabel Pantoja estuvo arropada por infinidad de amigos. Raúl Sender acompañado por la emblemática Conchita Bautista. Ah, vale, vale. El cineasta Santiago Segura o Rosario Moedano. Fueron algunos de los invitados populares que pasaron desapercibidos entre el lleno total de Abortor Wilson Center Este Madrid. Todos supieron estar en su lugar, salvo Belén Esteban, que organizó el momento más bochornoso de la noche en mitad del concierto, la que era antes Quintesa del Pueblo, abandonó su asiento para ocupar uno en primera fila. Lo ocupó. Hay un vídeo también. Lo vamos a poner ahora mismo. Lo ocupó. Llegó como un elefante de una cacharrería, se contoneó y gritó hasta la afonía buscando que Pantoja le saludara desde el escenario. No dejó de ponerse frente a ella, alargando los brazos, destrozando sus canciones con gritos desmesurados para conseguir una interacción con ella, que nunca llegó. Con las nueve letras de la palabra de vergüenza palpitando en sus pupilas, el migue le sacó de allí, librándola de ese batacazo del ego y para tranquilizar el disfrute del resto. Madre mía, qué bochorno. ¿Se oye algo de fondo? Ay, Dios mío, de verdad. Hoy me ponéis malo, ¿eh? Vale, vale, vale. Madre mía. Hoy no me dejéis trabajar, ¿eh? Estáis hoy, estáis pim, pim, pim. Madre mía. A ver. Lo ponen... Es que no sé, no estoy escuchando nada. Pero es verdad que tengo... A ver, yo no estoy escuchando nada. Vale. Que el migue la sacó de allí. Y no fue el único momento de tensión protagonizado por la ex de Jesús Lindo Urique porque Belén se encaró en varias ocasiones con el personal de seguridad del recinto. No solo se paseaba con ínfulas decadentes, sino que además se ponía a bailar en sitios de tránsito poniendo en riesgo la seguridad en caso de evacuación. ¿Pero qué hizo esta mujer? Esta mujer ha perdido el norte en todos los sentidos. Claro, es que no sabía nada, Antonio. ¿Me estoy enterando ahora? Madre mía. Belén fue seriamente advertida por los trabajadores porque su comportamiento era más que propio del que asiste en una verbena de pueblo o al fin de verano. Esto lo pone en el artículo, ¿eh? Que este artículo además es 20 minutos. Estos son los de Borja Terán y gente seria, ¿eh? Nadie sabe si buscaba foco, notoriedad o titulares, pero llegó a saludar con efusividad cuestionable a quienes durante años castigó y amedrentó desde la tribuna impune de la que era cabeza visible, como al periodista Aurelio Manzano. Y son cosas veredas. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? A ver lo que pone este vídeo. Yo no sé si es del concierto o si esto lo ha grabado alguien. A ver, hay aquí... Voy a poner la pantalla completa, ¿vale? Hay un vídeo. Vamos a ver lo que pone este vídeo. Madre mía. Madre mía. ¿Qué se habrá tomado? No lo sé. Felicidad. A ver. ¿Esto qué es? ¿Dónde estaba ella? Tú mírala a ella. Ay, por favor. Pero si ahí no se puede estar. Mira, de verdad, me revuelvo a las tripas. Ahora no entiendo, Antonio. Con todo el daño... Es que es otra Terilu Campos. Esta gente que ha destrozado la vida a la gente. Y se piensan que les tienen que perdonar. ¿Qué le quieren? ¿Joder el concierto? Dice, Conchi, me encanta, Juanjo. Ya voy aprendiendo al pasar del horizontal y vertical. No me pierdo nada. Adelante, campeón. Es el mejor. Muchas gracias, Conchi, de mi vida. Que haya audios de todos. Ya lo sé. Es que no me da tiempo. Es que si no, estaría parando el directo todo el día. ¿Esto ha pasado? ¿De verdad? ¡Qué falta de respeto, Ben Esteban! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! Todo para que la graben. O sea, todo el mundo sentado y él se cree más que nadie, ¿no? Madre mía. Esta que es la Rodrigo Rato. No sé si visteis el vídeo de Rodrigo Rato. Luego lo pongo, ¿eh? Pero bueno, ¿quién se cree ya para estar ahí al lado del artista? Es que no acabo de entender esto, de verdad. Madre mía de mi vida. Un poco más y molesta a los cámaras y a los de luz. Es que pegando barrillas, ¿qué les pegará? Esto es de locos. Este que es el vídeo del Migue, ¿no? Es que, de verdad, imagínate una persona que tiene que esconderse en su casa por los ataques de Salma y tiene que, a ver, para un concierto importante que tiene en Madrid, tiene que estar aguantando, con perdón, a esta persona, por no decir la palabra, ¿vale? Es que últimamente tengo que mediar mucho mi educación, que está intentando liarla justo delante suya, para reventarle el concierto. Esto es para demandarla, de verdad. Claro, dice, por eso Antonio habló de Terelu. Es que, claro, yo no lo sabía. No lo había visto esto. Yo lo que vi de la televisión no tocaba en este tema para nada. Vamos a verlo otra vez, pero me estoy quedando loco, ¿eh? Todo el mundo un día tiene cara de enfado porque es que esto es una falta de respeto continua. Esto es de locos. Esto es de locos, de verdad. O sea, vamos a verlo desde aquí, que es donde se ve la distancia. Vamos a verlo sin sonido, para que no salte el copy, ¿vale? Así lo vemos de seguido. Hoy quiero confesar que Belén Esteban me está jodiendo viva. Para un concierto que hago en Madrid, la tengo en delante como una chalada. Es que qué ganas de llamar atención. Qué falta de respeto. Una persona que ha estado poniéndola caldo y que va solamente a provocar. Bueno, a ver si es para grabar el documental este que está grabando de su vida y coger este momento, ¿eh? Porque ya no sabe uno qué pensar. Qué falta de respeto. Dice Ángeles Albuín, según oí levantarse a una señora que estaba ahí sentada, pues intervinieron los de seguridad. O sea que, bueno, me lo creo, ¿eh? Porque es que está molestando. Juanjo, que llueve. No, no, no. Ya lo sé. Abrazo, Notorious. Que Notorious tiene que trabajar y... Un beso muy grande, Vicky. Que Vicky está un poco malita hoy, ¿vale? Pues si preguntáis por ella. Bueno, pues esto es lo que ha liado, ¿vale? Mira, Oscar me manda un resumen de lo de Pedrerol, que está muy bien para situarnos. ¿Vale? Un segundito. A ver, que lo va a asumir muy rápido, que sé que él sabe del tema de Pedrerol. ¿Qué tal, Juanjo? A ver, del tema de Pedrerol, básicamente el resumen sería un presunto abuso de poder. Vale. Esto según los testigos y ex trabajadores de su programa. La expatio, señor. Entonces, el abuso de poder, según su testimonio, se podía desglosar en dos partes. La parte que sería estrictamente laboral, con una actitud despótica, malos modos, exigencias, sin horarios, un control draconiano de todo. Y luego habría, digamos, una parte más oscura, que todavía no han hablado claramente. Sí, que están jugando a ambigüedad. Y es delicada, ¿no? Es decir, sería un poco lo que, bueno, lo que se insinuó o se contó un poco en su momento del productor de televisión. José Moreno, exactamente. Van por ahí las cosas. Van por ahí las cosas. Muy bien explicado, Óscar. No se escuchan los aplausos, si no te pondré aplausos. Bueno, igual se escuchan con los cascos. Es así. Vale, tengo aquí audios de Antonio también. Abrazo para Vicky, mejorate. Sí, el labor de comunicación está muy fina hoy. Vicky, le dé un beso a todos. Gente nueva, animarse. Pinchar el enlace y entrar en directo. Que sé que os da vergüenza, pero es que es importante que entréis. Para darle a esta parte del programa lo que es. Unas las aienas en la noche. No solamente quiero que sea contar noticias, porque entonces es como el otro directo. Esto tiene que ser distinto. ¿Vale? Antonio. Juanjus, eso demuestra hasta qué punto está nerviosía la princesa del pueblo. Sí, sí, sí. Se ha quedado ya en damisela en vez de en princesa. Totalmente, totalmente. Ahí es donde está demostrándose hasta dónde han llegado ya los chicos de Sálvame los peores, los que están más controlados. Totalmente. Al final el tipo pone todo en su sitio y esta gente sin media sed se está hundiendo. Segundín, que tengo que mirar otra cosa. Al final todo lo pone en su sitio y ya os digo que esto va a pinta mal. Un segundo también. Vale. Vicky, ponte buena que se te echa de menos. Por supuesto que sí. Pedrerol tiene un problema. Pedrerol, ya os digo, que puede perder su trabajo. A mí me lo han dicho. A mí, uno de mis topos tiene información de primera línea. Lo que pasa es que este es un tema que no sé si pinta para este canal. Pero... A ver, Laura, que me llevas echando directos todo el rato. A ver qué me cuentas. ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que dice Lely. Yo lo tengo en la tablet. En la tablet se ve bien. En vertical se ve así y en el citar se ve más grande. Pero en vertical, en la tablet se ve bien. Vale, está hablando de los tipos de directos. Hola, Juanjo. A ver, esto es una llamada a todos. A todos, ¿qué ha pasado? Entrar gente nueva. A mí me sabe mal. ¿Qué ha pasado? Es que a mí me gusta colaborar. Yo es que no puedo y tal. Yo estoy aquí y sale un tema y contesto. Entonces, claro, yo entiendo que el Juanjo a veces dice, uf, tengo unos cuantos de la Laura. Pero es que la gente... Madre mía, no puedo decir nada. Todo le parece mal a Laura. A ver, es que voy a mirar, tengo seis audios. No, no, yo encantado. No, porque me ayudas. Es verdad que la gente tiene que animarse. La gente tiene que animarse también. Yo ya lo reclamo. Que entre gente nueva, que entre gente nueva. Que a mí no me importa. Ni a mí ni supongo que a ninguno. ¿Vale? Bueno, es un reclamo que hago. Besos para todos. Un beso muy grande. A ver, otro audio. Juanjo, en vertical no sabes en TikTok. Te lo digo por si no estás al tanto. No, no, es que el vertical del TikTok ya acabó hace rato. Ya acabó hace... Eso fue una hora nada más. Es que en TikTok, a partir de la hora ya no te quieren. Bueno, nadie va a entrar, de verdad. Nadie se te va a entrar en el stringear en directo conmigo para hablar. De verdad. Mira, es tocar ese enlace que está en pantalla y entráis conmigo a hablar. De lo que os dé la gana. De la vida, iba a decir de sexo, no sé. Bueno, de lo que os dé la gana. Entráis y hablamos de lo que os dé la gana. Incluso había pensado un tema muy bueno. ¿Os acordáis que hace tiempo hacíamos preguntas? En plan, ¿qué os ha traumatizado más? ¿Cuál es el peor día? ¿Qué odiabais de la primera novia que rompisteis? Lo que os dé la gana. Hablamos de lo que os dé la gana. Pinchad y para adelante, ¿vale? Bueno, de momento voy a continuar con mi escaleta, que me la estáis alterando sin parar. Y tampoco es eso, ¿vale? Mejorate Vicky, por supuesto que sí. Y dice Josefa que está muy enfadada porque era muy fan del programa de Pedrerol. Pues ya os digo que pinta muy, muy mal. Vamos a hablar ahora de lo que os comentaba de Daniel Sancho, ¿vale? Del tema de... A ver. Del tema de la abogada que se quejaba de las mentiras, ¿vale? Que lo tengo aquí. Tres, dos, uno, para adelante. Que se están comentando... Espera que no digo nada yo, no sé por qué. Cosas que no han pasado en la corte de Cosa Muir. O sea, verdaderas barbaridades. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo... Dice que han pasado cosas que no... Que están diciendo barbaridades que no han pasado y que quiere poner ya en claro. Es decir, no, el juez dijo textualmente... Que esas informaciones, yo no sé si es de la gente que buscaba un poco de casito, de llamar atención para sus medios digitales, no lo sé. Ya sabemos todos para qué comprarse los cuchillos. Esa frase es mentira. Esa frase es mentira. Bueno, me puedo creer que sea mentira o que no se haya ajustado a la realidad. Pero es verdad que todos dicen que hay tensión dentro con Daniel Sancho. ¿No se ha dicho? No se ha dicho. Es una filtración interesada de... Es una filtración... ¿Filtración interesada de quién? Yo no sé si es interesada, ¿no? Lo que sí puedo decir es que es falso total y absolutamente. Carmen Valfagón, es que vaya apellido, que es falso. Desde la primera palabra a la última que compone esa frase. Pues te digo una cosa. Es que yo cuando escuché esa frase... Que no te deja, Rafi, pero no te deja que pinchar o te sale error. Es que a ver, lo único que se me ocurre es que la pongáis a mano entonces. O sea, yo puedo destacarlo. Vale, es stringer.com y son las letras y números que veis ahí. Es lo único que os puedo enseñar, ¿vale? Para entrar en directo, ¿vale? Que no podéis pinchar. Dicen que pinche si no deja entrar. ¿Me sale denunciar? Pues eso tenía que salir bien porque es el enlace de siempre. ¿Denunciar? ¿Será denunciar? No, eso es que no estés pinchando en el enlace. Eso es que estés pinchando en el comentario para denunciar el comentario. No sé, es muy raro. Ah, mira, tenemos a un tal Miguel. Miguel, te estoy viendo. ¿Quieres entrar con cámara y con audio o solo con audio? Tenemos a un tal Miguel, pero si no tienes audio ni micro, no puedo ponerte. No me deja el programa. Necesitas poner el audio. Miguel. Miguel lo ha conseguido. Es darle a esas letras 6KHQPFQR y ya podéis entrar. Es otra opción que os doy. ¿Vale? Lo voy a poner así para entrar. Miguel se ha ido. Vale, me están diciendo que a lo mejor es que en vertical no se puede. Mira, Antonio está por ahí ya trasteando. Solo le falta que dé... Que sí a... ¿Ya lo he puesto? Amador, sí lo he puesto. Lo que pasa es que estamos en el vertical. Igual es que no... Espérate, pongo el directo donde estamos. Que hemos hecho dos hoy. Espérate. Creo que Amador está viendo el viejo directo. Que Oscar dice que muchas gracias porque le ha prestado muchísimo. Vale, tengo aquí gente ya, ¿vale? Vamos a ver. La primera que ha entrado es Matilde. Hola, Matilde, ¿qué tal? Hola, como no se ha atrevido a nadie a entrar. Y digo, pues ya nada, entro yo. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias porque nos presta muchísimo que para eso estamos aquí, para hacer también charlas. ¿Qué opinas de todo? ¿De qué quieres hablar? ¿O de lo que tú quieras? A ver, de las campos paso. Las campos pasas. Yo creo que tenemos una opinión genérica de las campos, ¿no? Me interesa más, no por interés que quiera defender, no defender, o como esta gente fanática que defiende al agresor, no. Daniel Sancho. Vale, el tema de Daniel Sancho. Tenemos ahí mucha gente detrás, ¿eh? Ana Gislava, todos un beso. Vamos a ir entrando poco a poco, ¿vale? Vale, pues Matilde. Daniel Sancho, ¿va a venir a España? ¿Cómo ves el tema? ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿Se están haciendo mal? Se hicieron mal desde el principio. Yo creo que la policía no anduvo muy fina. A ver, soy muy amante de C6, crímenes sin resolver, crímenes resueltos, cosas así, porque antes no dormía, llevo 21 años que por las noches no dormía mucho y escuchaba en la sexta por la mañana. Sí, de madrugada. De madrugada también lo he hecho, es verdad. Hay mucha gente enganchada a eso, ¿eh? A programas. ¿A ti me gustaba Cops? Dime. Me gusta mucho eso. La verdad es que me gusta. Marido dice si es que estoy intentando matarlo sin dejar huella. Yo digo por si acaso, ¿no? Matilde, tú te vas a mojar. ¿Crees que es culpable o que es inocente? Es culpable. Es culpable, sin duda. A ver, es culpable de haberlo matado. Que hubiese ido con la intención de matarlo, no lo creo. Un asesino no va a matar a una persona y lo mata el día uno y tiene el billete de vuelta a España el día 20. No. Él ha venido más veces a Tailandia. Conocía las leyes de Tailandia. Sabía que en Tailandia la gente busca los basureros cada día. Entonces se encuentran a la persona que has tirado allí al otro día, gilipollas. Vete a tu casa. Pero ¿tú crees? Hay gente que dice que todo es tan sencillo como el ticket de la bolsa de uno de los miembros y tal. ¿Eso qué es? ¿Que era tonto con perdón o que...? Yo no creo que lo tuviera prelimitado. Eso fue coger bolsas por coger. Vale, que no aguanto más. Decían que se había condones en la habitación, que había dinero. Pero ¿tú crees que fue algo para quedarse con dinero o que fue una discusión? Sería discusión. Él quisiera quitárselo del medio por lo que fuera. Yo no voy a decir que el otro hombre fuese mejor ni peor ni de ninguna manera. Este ha cometido un asesinato. Sea involuntario. Sea voluntario, no lo creo. Involuntario puede ser. Pero que allí lo que pasa es que también me he leído un poco la historia de... Y allí descuartizar a una persona, pues es como el que descuartiza al pescado. Que no está en delito. Si eso lo dijo el padre, que no sentó muy bien que dijera eso, pero es verdad que lo dijo porque realmente es así. Es que lo he leído. Pone que delito como máximo un año. Las leyes son muy diferentes. Entonces, es por lo que la gente dice, hostia, ha descuartizado. Yo no dormiría con nadie que hubiese descuartizado a una persona. Yo lo quisiera en la cárcel. Pero como madre, lo quisiera en la cárcel cerca. Yo pienso igual. A ver, en la cárcel que necesito dinero para viajar y en otro país que no sé lo que pasa, como madre, aunque sea mi hijo un asesino y yo considere que es un asesino, lo quiero cerca. Por si un día quiero ir a verlo, que pueda. ¿Y algo que no te encaje? ¿Piensas que hay cosas que realmente te pueden hacer dudar? Yo hay muchas cosas que hicieron la policía tailandesa que aquí no se hace. Si fueran voluntarios, no descuartizas, ¿no? Están poniendo en el chat. O quizás quiso deshacerse de decir, bueno, no he estado aquí, él no ha existido. No sé, la cabeza es muy, a ver cómo te explico yo. La mente es muy difícil y la gente que no tiene depresiones, que no tiene cosas en la cabeza, no sabe lo que tenemos. Claro, es que el padre dice que perdió el sentido común cuando mató a la persona por error y luego ya no era él. Pero claro, como decían otras personas, se dejó el cordón de oro, se lo quedó supuestamente en la cartera con el dinero. No, pero si la cartera dice que no ha aparecido. Ah, claro, eso queda... Claro, se contradicen. Dicen que ha ocultado documentación. Eso es lo que me gustaría. Supuestamente él la ha hecho perderla, es lo que quiero decir, vaya. Bueno, también dijeron que encontraron 80.000 y después dijeron 9.000 euros. Sí, pero bueno, 9.000 sí fueron verdad. ¿Eran 80.000 o eran 9.000? No, fueron 9.000. Ahí mintió. Había muchos medios que mentían literalmente. No, no, pero fue la policía. Y encima él se quedó más días de los previstos desde la muerte de Edwin Arrietta, que eso tampoco tiene sentido. Él tenía la vuelta para el 20 de agosto. Él tenía la vuelta para el 20 de agosto. Si tú matas a uno y lo descuartizas, tú coges un vuelo rápido, el que sea, pagas lo que pagas y te largas de allí. No, no te quedas haciendo el babi. Totalmente. Matilde, voy a meter a más gente. De verdad, te mando un beso muy grande y muchas gracias por romper ya. Que no puedo entrar escribiendo. No sé lo que me pasa que por Juanjo Bloch no puedo escribir. Escribo y desaparece. Yo creo que hemos tenido algún moderador corrupto que ha bloqueado a gente porque si no no me explico. Yo he desbloqueado todos los nombres así que parecen que tal y no sé solucionar el problema. No sé qué ha pasado. Yo creo que es por meter algún día algún moderador que no debía, de cuyo nombre o nombres no me quiero acordar, de hace tiempo. No de recientes, de hace tiempo. No, sí, hace tiempo que veo que, por ejemplo, salgo del chat, entro y ya no estoy. No, porque aquí te hay moderadores por cosas raras. Pero también se habla de que ha podido ser también YouTube, que hay veces que pasa, también fallos. Que te mando un beso muy grande. Igualmente, Juanjo. Que toda la gente que no puede escribir y que entra igual, de verdad, muchas gracias. Tenemos a Antonio por aquí. Antonio, ¿me oyes? Hola, buenas tardes. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches. ¿Qué tema quieres hablar, Antonio, ahora con calma? A ver, con calma yo te digo, lo de Teneru desde luego lo tengo muy claro, que no tiene un puñetero duro y tiene que vender lo que pueda. O sea, tú te crees la información de que está fatal de perras, ¿no? Sí, sí, o sea, vamos a ver. Cuando alguien lo primero que hace es vender hasta los muebles, por muy antigüedades que sean, eso no se vende aquí porque aquí. Vamos a ver si somos clases. O sea, a ver si no nos llevamos alguna sorpresita con que a la hora de hacer realmente la gente cambiar de nombre las cosas, no aparece que tienen que pagar a Hacienda lo que no tienen. Lo que pasa es que los españoles no tenemos culpa de que estén empufadas. Bueno, vamos a ver si es que yo no la estoy defendiendo. Ya, no, no, no. Yo lo último que haría sería defender a Teneru y compañía, te lo puedo garantizar. En cuanto a lo de Sancho, yo lo siento mucho, pero sigo pensando que se lo cepillo. ¿Que lo quiere tener en casa? Bien. Pero que le va a costar años que lo traigan también. Y evidentemente ahí hay una cuestión. Tú en tu celda no puedes tener los privilegios tú solo. Es decir, en Tailandia la costumbre es que si alguien tiene para pagarse privilegios, págalos de toda la celda. Con lo cual evidentemente va a costar dinero. Yo te lo dije el otro día que lo mejor que podía haber hecho era haberse escapado. No lo hizo. Pues bueno, igual no lo hizo porque se creía inmune o se creía lo suficientemente inteligente como que había engañado a todo el mundo. También es verdad que si la familia de Ewing no hace la denuncia al consulado de Colombia en Tailandia y empiezan a moverse, este tío se pasa allí 15 días de vacaciones más a gusto que Dios y no se entera ni Dios. Pero una cosa, esto que estábamos hablando antes, de que se quedó más días después de pasar el accidente o el suceso, que lo del cordón del oro, lo de la cartera que no apareció, el móvil, todas esas cosas que, quiero decirte, si estuviese mal enajenado de la mente no habría tanta minuciosidad, ¿no? Como cortó el cadáver. A ver, yo lo que creo es que este hombre, lo que no esperaba es que la familia de Ewing se moviera tan rápido de cara a la embajada de Colombia. Entonces, al moverse la familia tan rápido de cara a la embajada, le jodió el plan que tenía. Él iba a estar una semanita, devolvía la moto, le devolvían el pasaporte, cogía el pasaporte, se daba el piro y adiós, paz, que aquí mañana gloria. Lo que pasa es que como la familia de Ewing se movió y fue a la embajada e hizo la reclamación en la embajada y aparecieron en los hoteles las cosas y es cuando empezaron a ver que realmente él estaba con Ewing, pues le pescaron de flagrantes. Yo creo que ha sido exceso de confianza, porque se ha llegado a creer que él era el más listo de todos. Yo creo que ahí chocó mucho con su inteligencia real. Hay muchos errores que se han cometido y yo creo que es simplemente de que pensaba que no... Como si viviese una película. Bueno, hay testimonios que dicen que Daniel Sancho en los juicios está como si estuviese en un mundo metido que no es el real, pero no sabemos si es verdad o no, porque sabemos que no se puede encontrar información. Yo creo que lo que cuentan de los juicios no me creo absolutamente nada hasta que no salga la sentencia. Por una sencilla cuestión. Porque cada cual está diciendo las cosas según le interesa. Lo que sí que está claro es una cosa. Los abogados, tanto los de la familia de Ewing como los de Daniel Sancho, están cobrando una pasta por las traducciones, por tal y por cual. Sí. Pero a la hora de la verdad no pueden hacer absolutamente nada porque en Tailandia no les dejan representarles. Con lo cual, yo creo que se está gastando un pacto en todo. Es como duplicar el gasto. Y hay abogados muy mediáticos que están aprovechando el rollo para aparecer en todas las televisiones y conseguir su historia y su punto de gloria. Que luego vamos a ir escuchando lo de Carmen, pero Carmen también decía que se estaban riendo del abogado de Daniel Sancho allí porque dicen que está con los ojos cerrados y que está durmiéndose. Y dice ella que no, que es que él es budista y tiene puntos de relajación. Esto es muy de chiste, parece esto de Mortadale y Filemón, pero es lo que está pasando. Yo creo que hay un choque cultural también muy grande. Hay estas tonterías. Efectivamente, hay un choque cultural. Es como el otro día que decían que tiene una hernia distal que no sé qué. Vamos a ver, señores. ¿Alguien sabe lo que es el Muay Thai? Porque yo estoy con fútbol. Y te puedo garantizar que con una hernia distal no me muevo. Y he tenido, que me ha pegado un buen golpetazo, una hernia. Y yo te digo a ti que con una hernia distal ese tío no hace Muay Thai. Porque tiene que coger posiciones que están presionando y haciendo toda una serie de cosas dentro de la columna. Y la suelta de puños, la suelta de pies es rápida, es latigazo. Eso es imposible hacerlo con una hernia distal. Entonces, a mí que me digan, está leyendo, hace meditación y Muay Thai. Perdón, ¿y dónde está la hernia distal para que esté en la enfermería? Ahí lo que hay es una pasta que se está pagando. A ver, entre grandes funciona mucho el que tú vas, pones una pasta a los guardias y te colocan en la enfermería, te ponen en la cocina, te dan mejor comida, te dan mejor cama. ¿Tú crees que van a conseguir traerlo? Que es lo que quieren en el fondo. Sí, pero no antes de 7 o 7 años, claro. O sea, que van a conseguir lo que querían, ¿no? De solamente el despedazamiento, alguna pelita más y conseguir 5 o 6 años. No, 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 no has entendido nada. No. Vamos a ver, no van a conseguir lo que querían. A ver, el asesinato lo tiene marcado. Que en vez de ser el asesinato con premeditación sea involuntario, vale, no lo voy a discutir, que le den el rollo involuntario. Por lo cual, no le van a meter la pena de muerte, pero sí le van a meter la cadena perpetua. Si le meten pena de muerte, aunque a continuación el rey se la anule, tienen un problema y es que la legislación tailandesa dice que no puede salir de Tailandia porque se la cambian por cadena perpetua. Si le meten la cadena perpetua, puede ser que dentro de 6 u 8 o 10 años consigan traérselo a España. Pero durante 6, 8 o 10 años allá hace falta tela y hay que estar soltando tela para que ese tío no se lo cargue. Antonio, una preguntita, ya que tú sacaste el tema de Belén Esteban, bochornoso, no, lo siguiente, es que yo no sabía nada. A ver, yo es que lo tengo muy claro, vamos a ver. Esto demuestra el nivel de nerviosismo que tienen en este momento la gente de Tailandia. Totalmente. Yo es que a Belén no la he tragado nunca y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque me parece vergonzoso que durante muchos años haya atacado a los padres que criticaban a una madre por sus hijos y a esta señora no se la ha atacado porque es mujer. Te vuelvo a repetir, yo soy como la justicia, ciego. No sé si es una mujer o un hombre. Si dice que ella en televisión está criticando a Jesulín hasta el culo y Jesulín no ha respondido. Y es muy falso estar en el concierto de Isabel Pantoja con todo lo que ha hecho su programa en contra de ella. Claro. ¿Qué esperaba? ¿Que Isabel Pantoja le dijera súbete al escenario conmigo? Es como Terelu, eh. Terelu cuando habla es como si no hubiesen hecho daño en Sálvame. O sea, yo no sé a qué juegan pero están jugándome sucio. Intentan como... Terelu trata de venderse ahora como la hija va a quemarte un plato. Intentan limpiar la imagen como que ellas no eran que era la productora. Perdonad, pero si vosotros estabais ahí dentro formabais parte de ese daño. Pero que es que es mentira. Vamos a ver. Yo si no estoy de acuerdo con lo que hace una productora o con lo que me dice una productora le digo no y punto. Ahí está la cosa. Totalmente. Totalmente. Simplemente me vale para decir que es una mierda de persona. Y Carmen Borrego hay que hablar mejor, eh. Pero Carmen Borrego que dice que no sabía nada de los audios y que se los pusieron y que no los pudo parar eso tampoco tiene sentido. Carmen Borrego sabía perfectamente lo de los audios. Yo sigo pensando que ahí al final lo que ha habido es que tanto el hijo como la nuera se han cansado y han dicho antes de que tú lo vendas lo vendo yo. Tal cual. Y tira para adelante. Y no hay nada preparado. Lo único que he preparado es que la nuera y el hijo se han llevado los 50.000 pavos y no ha pillado ella ni un duro. Es lo único que he preparado, Juan. Y encima intentan dejar a Antonio o sea, a Antonio al chaval como el malo de la película. Me parece muy injusto porque Carmen ha hecho... Pero al final va a salir a relucir por qué se lo llevó el padre. Porque por qué lo recuperó lo sabemos. Por María Teresa Campos. Efectivamente. Por los contactos de María Teresa Campos lo recuperó. Lo otro no lo podemos decir nosotros, ya te digo, Antonio. Bueno, no, que yo no lo voy a decir porque tampoco... Pero bueno, algo gordo fue porque en esa época no se hacía. Pero algo habría. Yo solamente voy a decir una cosa y lo recuerdo. Que alguien se vaya a... la revista ya hace veintitantos, treinta años con las grandes marchas nocturnas de la Tereli y su hermanita con todos los jugadores del Real Madrid. Igual queda algo claro con esto. Pues mira. Bueno, Antonio, te mando un abrazo. Hay una señora que se llama María Teresa que quiere entrar pero no tiene el audio puesto a ver si lo conseguimos. Que de verdad, muchas gracias por entrar. A ti me ha costado, eh. A ti te costó. ¿Qué lo pusiste? Me ha costado bastante. No sé por qué no funciona. No acabo de entenderlo. Al final, al final lo he conseguido pero me ha costado bastante, Sí, no sé por qué. Eso es cuestión del vertical, supongo. Voy a tener que poner ese enlace en el horizontal del otro lado. A lo mejor esta solución de poner una hora y poco de horizontal y el resto en vertical, yo creo que es el equilibrio perfecto, ¿no? Sí, porque al final hay una cosa que es clara. En uno de los programas sacas tus veintitantos, treinta mil, que son los que normalmente soleamos estar. Sí. Y ahora en este, pues te vas a ir a los setenta, treinta mil. Bueno, a ver, para descansar que es la gran duda que tengo. Yo te digo una cosa, yo creo que los de los matinales a eso de las doce tú vas a casa de tu aita para que sepan ya que sí, soy del norte. Aunque viva en Jaén, soy del norte. Ya veo, ya veo. Yo he vivido toda mi vida en Vizcaya para hacer más concretos en Santurce, donde las jardinas. Mira, te habían oído por ahí, tengo un día a pasarme. Pues... ¿Tú crees que...? Son cosas muy bonitas. No, País Vasco, la verdad que me encantó, ¿eh? Cuando estuve por ahí. El País Vasco es una de las... El País Vasco es de lo más bonito que puede haber. Lo malo fue la temporada que todos sabemos desde el sesenta y ocho hasta hace diez años. Que afortunadamente están pasando y... Pero bueno, bueno, afortunadamente depende de sitios. Claro. Porque hay sitios donde todavía no están con la pistola pero no entran mucho diciendo o llevando una banderita que igual acabas de la ría. Me explico, ¿no? Sí. Pero el País Vasco es muy bonito. Lo que es el Skadi es muy bonito. Yo la verdad que me he maravillado... Yo le he llamado Skadi porque le he llamado toda la vida a Skadi. Y además tengo que decir que la gente es maravillosa, muy sociable. Porque claro, la imagen que se da es de gente cerrada y todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a ver, la gente del País Vasco somos gente muy abierta a todo. Sí, sí, sí. No, y lo noté. Muy abierta. A nosotros según nos llega cualquiera. Venga de donde venga nos es igual. Siempre lo hemos aceptado. Y te digo nosotros porque yo fui a vivir a Santurce con un añito y poco. Yo nací en Huesca. Mis padres eran andaluces. Y fuimos a vivir a Santurce cuando yo tenía un año. Y yo he vivido toda mi vida hasta ahora, hasta hace dos años o tres y tengo 65 años. O sea, quiero decir, yo he vivido 70 años en el Skadi. Sí, que estoy viendo un señor que se llama Ricardo Amor que no para de poner lo mismo y no sé qué pone feo. De verdad, si veis que sigue poniendo los mismos comentarios hay que quitarlo por spam, ¿vale? silenciarlo unos segundos moderadores y tal, porque yo en este programa no puedo. Pero si vemos que pone en un usuario un tiempo de espera. Mira, al final puedo. Puedo ponerlo. Que de verdad, Antonio, voy a ver si conseguimos que María Teresa entre. Un beso muy grande. Venga. Chao, chao. Chao, chao. Es que tenemos a María Teresa pero no puedo meterla porque no tiene el micro. Entonces, María Teresa, sal, vuelve a entrar y pone que sigue a aceptar cámara y tal. Y si al final te sale a aceptar micro. Si al final te sale a la cámara por error das vuelta al móvil y así no te vemos, ¿vale? Que digo que a lo mejor es el problema que hay. No hay moderadores. Ah, claro, es que se han ido todos a la cámara seguramente. Bueno, estoy yo. Estoy yo de un moderador. Si vemos alguna cosa rara, ¿vale? Que tampoco somos muchos ahora mismo que es alta hora de madrugada. Like para arriba, suscribirse si no estáis suscritos, ¿vale? Buenas noches, me caigo de sueño, Rosa Blanca. Bueno, hay gente que está entrando nueva y por eso también estamos en estos horarios diferentes. Es que el cambio de horario, la luz y todo, de verdad, por las mañanas no hay nadie en la calle. Es brutal, la gente está dormida. Bueno, vamos a poner lo que estaba diciendo de Carmen y luego otro vídeo que quiero poneros que es que no avanzamos en la escaleta, ¿vale? 3, 2, 1. Ella estaba quejándose de las mentiras que se están diciendo de Daniel Sancho. Acredito a que esa persona con el cargo que tiene pudiese decir que semejante. Es que desgraciadamente hay mucha gente viviendo del cuento y como no se puede hablar nada de los juicios, me parece a mí que el problema que hay es que se lo van a inventar. Dictaminando de alguna manera. ¿Nos cabe en la cabeza que un juez pueda decir eso en mitad de todo un plenario? Bueno, es que como no se sabe cómo son los jueces allí desde aquí, por eso ha colado ese bulo. No, en Tailandia no lo sé, pero tampoco me cabe en la cabeza que la gente... No, pero es que en Tailandia no se ha dicho... Tiene que defender la justicia tailandesa para que no haya movidas. ¿Inventa esas barbaridades? Perdóname. Lo que me pregunto y me gustaría que me dejéis en el chat si estas mentiras se hacen con algún tipo de... por algo. Si se hacen para... para intentar dar la vuelta un poco a todo, ¿no? No, se ha dicho. Es falsa esa frase. Se ha dicho. Es que el abogado de la defensa se duerme en campo. Es que lo hemos explicado antes muy fuerte. No sé si escucha el grito. Atentos. Vamos a ver. ¿Cómo que se duerme? Estamos... Un señor que es budista de religión. Es que es muy fuerte. Es cultural. Es lo que decíamos antes. Es un choque cultural importante. Que tiene sus momentos de meditación. Entender que se duerme... O sea, entender... Maite se está ahí pero sin micro no te puedo poner, Maite Teresa. ¿Qué piensan que se ha dormido? No, no funciona. Quiero decir el programa. ¿Le está oyendo? Porque él sí que... Perdona un momento, Aurelio. Perdona un momento, Aurelio. Déjame terminar. Aurelio, calla que se está enfadando. Eso no. A mí me consta que se han dormido otras personas. Dices, Uncano, es que yo no me creo nada de esto que dijeron. No se puede grabar nada. ¿Qué van a decir? Maricarmen Neiro dice Antonio te ha acertado como siempre. Gracias Antonio. La verdad que Antonio siempre es un hacha en todos los sentidos. Que han ido como invitados ajenas al tribunal porque es muy tedioso oír continuamente una lengua que no entiendes. Es muy complicado. Nadie te está traduciendo. Pero el abogado nuestro dormirse... ¿Qué sensación da? Es muy fuerte que digan esto. A ver, también es verdad que muchas mentiras no sé si serán de los medios digitales o de otros países también porque Daniel Sancho no es que tenga muchos apoyos internacionalmente. Es que ¿en qué papel dejamos a ese abogado y en qué papel queda la familia que tiene las esperanzas puestas en el trabajo de ese abogado? No, perdón. Claro, es que la familia de Rodolfo Sancho dirá pero bueno, lo que se está diciendo es verdad. Se está durmiendo el abogado. ¿A quiénes estamos pagando un pastizal, no? Se refiere a la forma en que se está grabando el vídeo. ¿Eh? Me he perdido ya. No sé qué te he hablado. Un segundo, Aurelio. ¿Has terminado de... Sí, quería hacerte una pregunta. Por cierto, si queréis entrar, recordad que si queréis entrar en directo, lo podéis hacer en el enlace que os pongo... Espera, eh. Para entrar, si no funciona el comentario que es pinchando el enlace, le dais a stringer.com barra 6KHQ P F QR. ¿Vale? Con K. Y así entráis, ¿vale? Seguimos. Otra de las cosas importantes que se ha dicho esta semana del juicio y quiero saber si es cierto o no. Es que Daniel... A ver, atentos a esta otra cosa. ...pidió un cambio de traductor porque... Dice Paola, lo que nos entiendan es que allí el que le hace la paga. Sí, eso no acaban de entenderlo. Esa traductora, aparentemente, la traducción que hacía el español del tailandés no era del todo correcta. Eso es correcto. Que no se estaba haciendo bien la traducción. Y entonces... Eso es correcto. No había una traducción real. Pide la traductora de su padre que es del inglés y que... Y pide la traductora del padre, chaval. Esto era contrario a vuestra defensa porque vosotros invalidabais o pedier invalidar el juicio de un futuro. Guau. Era precisamente porque este señor no entendía bien el inglés y porque... Madre mía. Las traducciones que se hicieron en un primer momento... Se entiende perfectamente... A ver que lo explique bien porque esto es un calvario. Aquí lo importante es que se entienda perfectamente y sobre todo... Claro, es que si no hay traductores vaya a juicio, también os digo. Es un poco caos, ¿no? El otro español que está allí en la familia... No, el otro español digamos que tiene más pruebas del vínculo con el crimen y es distinto el caso. Y no, aquí el problema que hay es que hay cositas del caso como que faltan partes del cuerpo, como que faltan pruebas reales de que lo mató, que es lo que está dando esperanzas a la familia. Pero en el otro está todo muy claro. Es lo que a mí me han dicho, ¿vale? Dice Guruchel, el señor que defendió su casa disparando en un escopeta de noche lo condena en España. Eso sí que me da dolor de cabeza. Pues es raro que lo haya pasado eso. Yo pensaba que iba a salir libre porque hay casos parecidos en los que han salido libres. Pero bueno, seguimos. Es importante que alguien transmita de la mejor manera posible las preguntas del castellano, del inglés al tailandés. Es que parece mentira que en un juicio estén estos debates. Eso es fundamental. ¿Y tanto? Porque aquí hay ante quienes... Claro, es que si no sabes de lo que se está hablando... Estamos ante una corte que habla nada más que tailandés. Es muy complicado. La verdad que el tema es muy, muy complicado. Dice Óscar que vota por una sección en los verticales de Antonio. El azote de Antonio o algo así. Lo anotamos. Seguimos. Eso es lo importante. Pero hablamos de la contradicción de que en un primer momento de los primeros días Daniel Sancho no daba por buena la traducción que se le hacía. Daniel Sancho dice que se le ha traducido mal lo que él estaba diciendo y dice Paola si hay traductores en inglés de inglés español cualquiera persona que sepa inglés. Que no entendía bien el idioma y ahora... Que no puede ser buena pero no solamente por el idioma. Y dice Cristina Mosquera aquí te condenan por robar una barra de pan pero no por robar millones. Otra de las... Carmen de las... Ya, bueno. Visto así. A ver, entra, animarse y entra en directo señores. Seguimos. Cuestiones que se están comentando en estos últimos días es que la actitud de Daniel durante el juicio ha sido soberbia y... Esto nos gustaría saberlo pero claro la abogada defensora aquí va a decir que es mentira. ¿Qué va a decir si no? Incluso desafiante porque algunos... Está enfadándose la Carmen, ¿eh? De los testigos que han estado presentes en la sala le han visto quizás justificar en exceso elevar la voz. Me gustaría preguntar... Está muy cabreada. ¿Hasta qué punto esto es? Vamos a ver, otra falsedad sin ninguna necesidad... Está muy cabreada. ...o decir que también Daniel se ha dejado barba y que lleva una barba muscosa maometana. Yo eso no lo he escuchado en la vida. No, Daniel no tiene barba. No puede tener barba en la prisión de Cosamui. Tiene que llevar el pelo corto. Eso ya lo han dicho que tienen que ir todos igual pero rapados y además creo que es por las chinches y estas cosas. ...llevar vello en la cara por una cuestión higiénico-sanitaria. Bueno, aquí lo único claro es que hay un fallecido troceado. Sí, Chus, pero me entiendes que hay más lagunas. Daniel, ¿cómo va a estar altivo y desafiante? Daniel, todo lo hemos visto porque lo hemos visto... Bueno, pero dicen que están un poco lejos de la realidad y eso lo han dicho abogados. Eso no ha salido de una media digital. ...en todos los vídeos desde el mes de agosto Daniel gesticula mucho con las manos. Lo hemos visto en la reconstrucción. Igual por eso sale... Eso lo dijeron los abogados y lo tienen complicado desmentir. Y además tenemos el tema que Daniel tiene que hablar... Dice, esta es la blanqueadora oficial de Balfagón. Ney lo dice, yo no me creo en lo que dice esta señora que se duerme el abogado... Ah, eso no, me lo creo tampoco yo. ¿Cómo vais? Pues tirando. ...para que se le oiga. Levanta la voz para que se le oiga. Para que se le oiga que esos traductores que tienen que traducir al tailandés... Es mi bestia todo esto. Juanjo, te he mandado un mini audio sobre el tema. Pues me he encantado escucharte. Vamos a ver... No estoy mirando para esto. Ahí tengo un audio nuevo de alguien. Espera, también. A ver... Mira, muy bien con los deberes. Me ha pasado... Tema de Rodolfo Sancho. Muy bien. Y aquí hay otras cosas que estoy viendo. Ay, qué bueno. Todo esto que me ha pasado. De verdad. Trope un día. A ver... Vamos para allá. Juanjo, parece ser que el Rodolfo Sancho ha dejado de... Digamos, de grabar la docu-serie esa que estaba haciendo. Madre mía. Y es una cosa lógica porque, claro, si estuviese... haciendo ahora tanto información sobre el juicio, pues igual lo metían también en el truyo. Claro. Me imagino que esperarán a que termine el juicio para luego después tanto él como todos los asistentes largarlo, más grande. Es decir, pues contar todas las historias que ha habido dentro del juicio. Ahora, de momento, pues no puede. Tiene sentido. Yo también estaba pensando. Esto se firmaría antes de entrar. O sea, antes de empezar el juicio se iba a permitir poder comentar cosas. Y se prohibió al principio del proyecto. Entonces, se ha visto de cruces con lo que estaba firmado y yo creo que Rodolfo ha tenido que parar. Seguramente, ¿no? Dice, me parece toda una barbaridad. Es brutal. Sí, sí, sí. Y María Argente dice, estoy en el hospital desde el jueves con mi tía por las noches. Un beso para ti y para tu tía que tenga muy pronta recuperación, María Argente. Madre de por Dios. María Martí dice, pienso lo mismo. Un señor descuartizado y como dice Antonio, si la hermana no lo mueve, la embajada colombiana se moviliza. Esto puede, esto, puedes enterar, ¿eh? Si no, no se hubiese enterado nadie. Madre mía. Bueno, eso también es verdad. Y Grucho dice, en HBO pone que se emitirá el resto cuando haya sentencia. Pues eso no es lo que estaba previsto, también os lo digo. No estaba previsto eso. Lais para arriba, por favor, darle amor al directo. Seguimos escuchando. A ver, piúm, 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 piúm. Pero, ¿cómo va a estar altivo y desafiante, verdad? Pues es lo que por el abogado de la familia Arrieta. Pues menos mal que estás aquí. Pues tendrás que pensar de dónde vienen o imaginar de dónde vienen. Es que es eso, esto, vamos, esto lo dijeron los abogados. A ver, es que esta mujer es abogada defensora. Esta va a decir misa por defenderlo. Déjame decir que es que estamos hablando con una persona que tiene información de primera mano. Hombre. Que es que sabe exactamente todo lo que... Pues no estuvo allí, Emma. ¿Qué vas a decir también si es una colaboradora vuestra? Patricia dice, todo el encuentro criminal tiene derecho a la defensa. Quien defiende tiene derecho a ser respetado. Se hace defensa de acusación para eso. Exactamente. Ángela Luis dice, pues el jurado popular quien ha condenado culpable al hombre de 80 años y se defendió del ladrón que entró con una motosierra. Es que el problema del jurado popular es que no funciona para algunos temas. No es el mejor un jurado popular. Espera que tengo aquí audios. A ver, esta no sé quién es. Vamos a ver. Juanjo, yo creo que él pensaba que no lo iban a relacionar. con el señor Agrieta. ¿Vale? Y por eso estaba tan tranquilo. Lo que pasa que, claro, la familia empezó a moverse. Creo que fue así. Un beso. Bueno, también es verdad que la familia empezó con la embajada, lo que decíais, ¿no? Empezó todo a moverse demasiado. Y eso no tenía previsto tampoco eso. Laura me está mandando muchos audios. Vamos a ver, a ver. Hola, Juanjo. A ver. Y a todos. A ver. Dice la abogada que se hice muchas mentiras. Claro. Y las que se dirán. ¿Por qué? Porque las televisiones y las revistas se pensaban que se iban a forrar con este juicio. Ahí está la cosa, ahí está fallando el gusto. Allí han cortado grifo desde el primer día y no hay noticias. Entonces las inventan. Se las inventan las revistas para vender, las teles para que funcionen y están mintiendo por eso. Porque como allí le han cortado el grifo, ellos se pensaban vamos a hacer el mes de agosto, ahora van a salir las noticias de lo que se dice, de lo que pasa. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, lo que es todo prensa, prensa escrita, la gente que está en YouTube, los programas, ¿se han quedado colgados? ¿Cómo tú? ¿Se han quedado colgados? Eso es lo más. Pues, ¿qué vamos a hacer? Inventar. Y de una frase hacen un guión. Ni más ni menos. Pero eso es que así, no vamos, tampoco lo... Lo que pasa es que no sé hasta dónde puede llegar una mentira. A ver, las mentiras, hay mentiras pedosas y hay mentiras muy gordas. Pero bueno, ellos verán lo que tienen que hacer. Si alguno se pasa, se lo apañarán. No sé qué me decirte. Bueno, es mi manera de pensar. Yo lo veo de esta manera. ¿Ale? Vale, me siento muy grande. Me hizo muy fuerte, para todos. Y los del chat que no se me olvida. Hasta luego, apos. ¿Etro audio de aquí? Hola, Juanjo. A ver, según Lely, todos cobran. Pues entonces que no critiquen. A ver, sí que hay mala prensa y mala información, pero ellos están ahí cobrando. O sea, cobran de las teles y están cobrando del padre de la víctima, del que está en la cárcel. O sea, están cobrando dos veces. Es que, es que ve las cosas como son. Salen para decir que todo es mentira. Sí, vale, pero tú cobrando. Es que, para que te des cuenta que el mundo se mueve por dinero. Es que el dinero, y cuanto más tienes, más, peor. bueno, me estoy escuchando a la Lely y me quedo alucinado. Bueno, pues eso. Ahí lo dejo, ¿vale? Un beso muy fuerte para todos los colaboradores del chat. Ahí está Laura. El último audio antes de seguir. Tengo aquí un audio. Es que hay, conchi, se me quedó antes ponerte. Es que hay gente aquí. ¿Esto qué es? Buenas noches, Juanjo y comunidad. Mi opinión, no tienen ni un duro y no saben hacer absolutamente otra cosa. Han vivido siempre por encima de sus posibilidades. Recordemos, si no me equivoco, que Terelu tiene una señora en su casa que le hace todo viviendo con ella una interna. Así que, eso, su nivel de vida es muy alto. Y se ha ido la gallina de los jugos que era su madre y ahora pues van como por restrojo. Eso es hablando de Terelu, ¿eh? Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo y terminando, ¿vale? Muchas gracias a la persona. Lo que ha pasado ahí, entonces, efectivamente, retomando lo que decía Leiras, supongo que habrá que tomar medidas al respecto. ¿Y qué medidas va a tomar? De esto que hace mucho daño, por lo menos. Claro, claro, claro. Que hace mucho daño porque... Pero, claro, ¿de dónde salieron estas mentiras? Además, y con todo el cariño, Leiras, no son filtraciones. No son filtraciones. Porque yo puedo entender que una filtración es alguien que oye realmente eso y lo filtra. Claro, son invenciones. Es que esto no alcanza ni el calificativo no lo es. Esto no alcanza ni el calificativo de filtración. Está muy cabreada, Carmen. Porque es mentira. Es que no es que lo estén filtrando. Es que es mentira. No sé qué pasa. Pues esto lleva ya varios días. Nosotros comentamos un poquito hoy de esto, pero lleva varios días ya en redes y automáticamente que la abogada lo ha desmentido, lo hemos desmentido. Mañana va a ver en otro programa una persona que va a hablar de que, bueno, porque hace una entrevista con... Ya veremos... A ver, ¿qué estoy hablando? ¿Con quién? Con Daniel. ¿Una entrevista con Daniel Sancho? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Con quién? Con Daniel. A ver. Es que es mentira. No sé qué pasa. Espera, es que esto no me he enterado. A ver, en otro programa... ¿En otro programa? Una persona que va a hablar de que, bueno, porque hace una entrevista con... Bueno, ¿en Sálvame? ¿No fue en Sálvame? ¿Dónde hicieron que le habían engañado a Daniel Sancho? Esto es muy fuerte, ¿eh? Alguno va a acabar en la cárcel por hablar más de la cuenta, ya verás. No lo sé. Madre mía. ¿Con quién? Con Daniel. ¿Una entrevista con Daniel Sancho? Sí, con Daniel allí en el juicio. ¿Qué? Vamos a ver, ya te digo yo porque lo he preguntado y quien me contesta es su padre que no me contesta nadie. ¿Sabéis que engañaron a Daniel que fingieron que era un familiar 1, un periodista para conseguir una imagen de él? Y eso fue en Telecinco, si mal recuerdo. No me acuerdo qué cadena, ya me acuerdo. No sé si fue Ana Rosa. O sea, su padre que está y creo que de eso no hay ninguna duda. Su padre está permanentemente al lado de su hijo allí en el juicio detrás de... Qué bestialidad es las cosas que nos estamos enterando, ¿eh? Que eso no es verdad. Es decir, y se van a decir una serie de cosas que espero mañana, pues habré que desmentirlas también, que tampoco son verdad. Pero, ¿qué programa mañana? ¿Uno de mañana? ¿Se sabe qué programa es? ¿Mañaneros? Porque dudo muy mucho que una persona que haya estado allí en el juicio para empezar entienda el idioma tailandés. Es muy bestia esto, ¿eh? En tardear. ¿Pero se ha anunciado de que mañana tienen entrevista en tardear? Ah, no, en tardear fue cuando se colaron en verlo y el tío quedó flipando cuando vio a un periodista con una cámara y se marchó. Y lo otro es en Antena 3. ¿Se ha anunciado entrevista en Antena 3? Si no tienes un traductor al lado que te vaya traduciendo. No, pero más allá de eso, supongo que Daniel Sancho no puede hablar con ningún periodista. No, no es que no es un periodista, lo dejamos ahí. Bueno, pues no puede hablar con nadie ni dar una... Que no mencionamos ningún canal, pero no por nada, para evitar movidas, de verdad, ¿eh? No quiero... Pero bueno, puede cambiar opiniones, pero si alguien tiene que cambiar opiniones... Entiendo que alguien se ha colado como jurista y ahora quiero ofrecer... Pues ahí estamos. A ver, yo tengo información... A ver, el programa Más Vale y Tardí La Sexta ha anunciado esto. No pasa nada, Paula, no pasa nada. Es que es por evitar movidas, es como va todo esto YouTube. Ojalá pudiera hacerlo, de verdad, yo encantado, pero tengo que hacer esa política porque algún día os contaré más cositas que han pasado. Tu cadonca está jodida porque estoy sin gorra. Bueno, pues te va a tocar joderte. Otra vez tenemos que quitar. Qué pedidita la pobre. A ver, quitamos. Y Eva, bueno, familia, bueno, en breve ya también marcharemos nosotros, pero hay otro vídeo que hay que enseñar que es importante. Es brutal lo que está diciendo esta abogada. Porque he hablado con los abogados de... Es muy... O sea, se está anunciando que va a haber una entrevista con Daniel Sancho. Es una fiesta que van a volver a Tailandia, acaban de llegar, pero van a volver para estar en la declaración de... Madre mía de mi vida. Dice Rafi Fernández que menos mal que no se podía hablar de lo que pasaba en el juicio. Pues se lo están inventando. A ver, es que hay mucha gente que vivió de este tema hace unos meses y que pretendían que este tema fuera tan viral como antes. No está siendo, afortunadamente, tanto, pero es verdad que están sacando cositas para intentar aguantar el chaparrón todo el mes. Este juicio no va a durar tanto tiempo que tampoco creo. Hay mucha celeridad de Daniel y de hecho están viendo a ver qué posibilidades hay o de traer algún familiar que es complicado porque... Dice Begoña Cid que pueden hablar de lo que quieran que el tema está más que cerrado. No tienen permiso revisado y además no tienen dinero como para comprar... Bueno, hay mucha gente que lo dice, que da igual lo que hagan que es culpable y que va a ser inculpable. Se sabe el veredicto. Sí, y sino que a lo mejor alguno de ellos pueda ir como para ofrecer la versión... Ya, los hablan que las pastillas no digan... Yo he dejado de tomarlas por eso estoy más despierto esta semana. Los brazos están mucho mejor. Y lo más importante es absolutamente falso... Eso es importante decirlo. Si es falso hay que decirlo. ...que la parte de Edwin haya querido llegar a un arreglo... Ah, esto también se ha hablado mucho y mira, es buena hora para comentarlo. Se está hablando, lo ha dicho una abogada youtuber o no sé qué movida y yo, madre mía, de verdad, qué locuras. Es que luego los youtubers perdemos por la gente que se lo está inventando todo. Yo por esto no estoy... En este tema yo no voy a soltar nunca una información por delante de lo que se esté diciendo. Una abogada en YouTube ha dicho que le consta que hay un acuerdo entre la familia de Edwin Arrieta y Dañar Sancho y es mentira. Que lo están diciendo aquí claramente, es mentira. No hay ningún tipo de acuerdo para evitar penas mayores. judicial o extrajudicial con... A ver lo que dice la abogada, ¿eh? ¿Qué dice José Sánchez? Pero ¿cómo va a haber entrevista con él si está con la policía y no se puede acercar nadie? Con los abogados de Dañar. Es que no sé lo que van... Eso del acuerdo es mentira. Es lo que estábamos comentando ahora que lo están... No sé por qué una youtuber que lo ha dicho. Una youtuber que es... No sé, de estas que surgen ahora hablando de temas de sucesos. Yo lo he visto hoy por primera vez y me he quedado flipando. Pero ¿cómo se puede decir esta barbaridad, por favor? Que esto es hacer daño ya a la familia. Bien. Lo único que ellos... Es que igual que con el tema de Rocío Carrasco se crearon muchos canales de YouTube, con el tema de Daniel Sánchez han surgido algunos también. Lo dicho es, si él se declara culpable con premeditación y pide perdón y paga la indemnización... A ver, ¿eh? A ver dónde llega Aurelio. Entonces nosotros no nos vamos a adherir a la petición de la Fiscalía que es pena de muerte. Espera un segundito que no estoy diciendo nada likes para arriba y que podéis entrar con el comentario que está fijado en pantalla. Ay, mira, el teléfono lo tenemos aquí, no me he dado cuenta yo. Podéis mandarme audios a este teléfono, ¿vale? Podéis mandar audios a este teléfono en pantalla. Seguimos, seguimos comentando. sino que vamos a pedir simplemente cadena perpetua. Pero en ningún caso hay ninguna... Pero si no hay ningún riesgo de que vaya a haber una cadena de muerte. O sea, es que es falsísima la información. De la hermana otro día salió y estaba que fumaba en pipa. Es que no, lo vamos a poner ese vídeo de la hermana. La hermana estaba muy disgustada por las palabras de Rodolfo y por los bulos de la prensa española. Va a ser la información que yo respeto mucho porque lo he dicho infinidad de veces a mi compañero Espina y a su compañera. ¿Estaba opinando de otros compañeros? Pero es que esa información antes que la diera el compañero Espina la había dicho yo. Que no hay posibilidad de acuerdo en la corte. No hay posibilidad de acuerdo. Ya lo está dejando claro en las dos partes. Es decir, no hay un pacto entre las dos familias y con ese pacto... Y es que además un pacto entre las dos partes no quita nada de que la pena se pueda quitar. Eso no existe. Dice Rosa Tomás que además las familias no pintan nada igual que los abogados. Es la Fiscalía el que pide la pena. Yo no soy persona. Muy bien que aseveren las palabras que yo ya he dicho antes que las diga el compañero Espina. Es imposible un acuerdo extrajudicial. Me parece muy bestia. Es que no hay acusación particular. No hay acusación particular en Tailandia. No sé de dónde sale eso. Si no hay acusación particular la Fiscalía no es la acusación particular. Es Fiscalía nada más. Porque hace unos días ya escuchamos... Pero un arreglo como eso no tiene ni pies ni cabeza. No es que no tiene sentido Patricia exactamente. Para el tribunal alertar un poco de que esto podía ocurrir lo de las filtraciones o falsas filtraciones. Claro al no al no poder contar las noticias reales que se iban a inventar las noticias que esto parece se dijo. De que podían estar penadas. ¿Te consta que el tribunal vaya a perseguir este tipo de mentiras? Ya pero si estás en España ¿qué se va a perseguir? Nosotros desde luego vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Insisto yo no estoy... Es que Carmen yo creo que esta mujer no... Estoy de acuerdo en que sea a puerta cerrada porque creo que una prensa... Ella dice que está de acuerdo cuidado. Como la nuestra tiene que hacer un trabajo leal. A ver está de acuerdo. Me hubiera encantado que hubieran tenido ahí un sistema o bien en una sala con un sistema de traducción simultánea y queda... ¿Qué ha dicho? ¿Que está de acuerdo o que no está de acuerdo? A ver vamos a ir para atrás que esto es importante. Una prensa como la nuestra tiene que hacer un trabajo... Existo yo no estoy de acuerdo en que sea a puerta... Ah que no está de acuerdo vale que no está de acuerdo me llama la atención que no esté de acuerdo ella bueno es que ¿qué va a decir? Si ella está en un plato de televisión. Cerrada porque creo que una prensa como la nuestra tiene que hacer un trabajo leal. No está de acuerdo porque necesita la prensa de hacer un trabajo leal con este tema cuando toda la prensa española es una vergüenza nacional e internacional de cómo tratan las informaciones sobre todo de sucesos. Me hubiera encantado que hubieran tenido ahí un sistema o bien en una sala con un sistema de traducción simultánea Manda narices de verdad y que de alguna manera hubieran podido levantar hasta para que no tuviéramos que desmentir cosas que realmente nos han dicho. Que ella quería que hubiese de prensa ahí Pero dicho esto si el tribunal ha dicho que no haya filtraciones o que las va a perseguir ha dicho Ha dicho que las va a perseguir nuestra prensa leal exactamente chuscano que no que no Neiro dice a mí este tema me parece muy peligroso por la traducción sobre todo porque si no se entera una persona si no se entera quien tiene que enterarse que son los abogados que difícil va a ser todo Nosotras Tomás dice el juez dijo que era un juicio y que no iba a permitir que fuera a un circo Muy bien Gruche así es el problema es la prensa española Vamos a ver es que estamos juzgando a una persona juzgando a una persona con una acusación muy seria Bueno este es el tema de la abogada que creo que es bueno tenerlo aquí y tal pero hay otro tema que me parece muy muy importante y que quería enseñarlo también y que creo que es un tema muy delicado que es el testimonio de la hermana de Edwin Arrieta que está que fuma en pipa con las cosas que está viendo no solamente de Rodolfo Sancho en el documental sino con los bulos que están saliendo ¿vale? Así que dejame un segundo que os lo pongo compartimos pantalla Darlene Arrieta el nombre es muy bonito de verdad me gusta el nombre de Darlene a ver espérate que no sé por qué no encaja la página a ver qué ocurre ahora ha chiflado la página ahora a ver está como colgado no sé qué pasa soy fuera hermana de Edwin Miguel Arrieta Arteaga siempre vas a ser hermana voy a cerrar otras páginas de tal porque está como medio colgando esto un segundito cierro 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 y cierro vale seguimos Golfo Sancho acompañado de una cámara está haciendo un documental por el que le van a pagar un dinero ahora no para es que ahora no paraba esto que ya sabes que Luis ha dicho Torpundí ha dicho que que ya no hay documental que de momento se ha parado precisamente porque no hacía mucha gracia con las condiciones que habían pedido los jueces a ver porque esto va un poco colgado va un poco colgado esto no sé qué pasa está un poco bugueado debe ser que está actualizando el Windows que no sé si sabéis que se va a pasar el Windows 11 y está esto es que no sé por qué voy a darle un segundito voy a darle otra vez voy a darle reinicio esto porque esto va como el culo no sé qué pasa no va bien un segundín todo me apoya la familia Arieta totalmente no sé qué ha pasado que no quiere ir esto se ha colgado a ver ahora parece que va mejor ya a ver vamos a intentar pasarlo era hermana no eres hermano los dos aquí son Vasco y Arcada porque yo sé si es verdad pues es que son de excelentes a mí lo que a mí lo que me pasa es lo que ha leído es pues capirote o aquí algo que no cuadra es más fácil a veces lo más fácil de pensar esto que prensa leal es una lista que no saben qué es lo que es a ver está cargando ese vídeo se te oye mal se me oye mal ahora el sonido y ahora se oye mejor tu perro puede pasar de picores a pelazo de sobrepeso a pura agilidad de falta de movilidad a pura agilidad por la familia se te oye mal pues no sé no entro nada a ver y para mí descubre los resultados reales mejor mejor no entro nada va a cargarse ahora el vídeo también en dieta húmeda a ver aquí vale ahora ya funciona esto no sé qué ha pasado pero bueno ya funciona bueno estábamos escuchando que decía que era la hermana muchos se han disustado por el tema consideran que no lo han apropiado y finalmente la ha parado según Torpundía le van a pagar un dinero aquí está todo chulo diciendo en este país está prohibido grabar y hacer fotografías cuando es el primero que estaba siendo grabado Juanjo con los audífonos en el cuello se daña el sonido no sé si era eso no tengamos un problema dice justo antes de amenazarnos ha salido del coche y ha posado para estos compañeros de esta plataforma están enfadados con ese tema entonces madre mía seguimos dice Rosa Tomás nadie ha pensado que ir con una cámara y sacar un dinero de esta desgracia puede ir en contra de Daniel yo no lo veo claro también no no tengo nada que decirle a ellos la hermana está enfadadita no tiene nada que decirle no solamente que de pronto sea un poquito más respetuoso yo no lo había escuchado yo no lo había escuchado totalmente apropiado cada día soy más fan de esta mujer cuando se refiere a mi hermano que yo estoy de acuerdo que nadie es bueno ni malo que todo tiene sus pros y contras pero esta mujer nadie le quita el disgusto de haber perdido un hermano a ver eh está hablando con contundencia que respeto o sea con respeto que se me escucha mal ahora a mi a ver lo pondré modo así a ver que si no lo escucho yo se me escucha mal o era antes dice bollística alguien me puede decir que es eso que he escuchado de que la familia de Arrieta va a apretar con la familia de Sancho me quedo loca no 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 se ha dicho en determinados sitios pero ya lo han desmetido los abogados y y que no que no que además de esto es de locos es de locos totalmente vale pero es verdad que se ha dicho en algunos medios digitales y como va a ser eso verdad es que es la fiscalía la que está acusando Sancho de la estupefacción porque obviamente Daniel no tiene ese currículum de criminal dice estas son palabras del documental estoy dentro del sol y todo eso de estupefacción porque obviamente Daniel no tiene ese currículum de criminal o sea ya dice que no es un criminal de delincuente me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y está contando la versión que quiere encontrar en la justicia una pelea y ha acabado de una forma trágica Rodolfo se está portando aquí con una prepotencia brutal dijo que este tipo le había amenazado a él en el momento de muerte con hacer daño a su familia y que se defendió de un intento yo no me imagino a David Buenarrieta un famoso cirujano llamando a sicarios para acabar con la familia Dice Bruja Bruja que se escucha bien Carmen igual Paola que es Rodolfo es un prepotente Isa Ría dice lo de la hermana en el balancín hablando de algo tan duro no me gusta nada no es un balancín es una silla lo que pasa es que la está meneando tanto que parece madre mía como está el tema lo correcto que él debió hacer pedir ayuda llamar una ambulancia llamar a las personas por allí ayúdenme eso era lo que le llamó tipo exactamente no dice su nombre no sé si para desamunizarlo o qué él debió hacer lo correcto y lo que hace cualquier ser humano está cabreada nunca había visto a esta mujer así que tenga sentimientos que valore y respete la vida totalmente la entiendo yo también la tengo en el alma es que no lo veo bien con el corazoncito quería matarlo quería desaparecerlo es que yo entiendo que la familia que está descubriendo esta relación esta amistad lo que queráis llamar y ahora de repente intenta decir que casi era el asesino al otro a ver lo que queda evidente es que el que falta no es él no es alguien Sancho es el Ed Buenarrieta Scorpio dice ahí estoy con ella es que totalmente Scorpio lo que había ay espera que pasa aquí ahí estoy con ella lo que había que hacer era denunciar pero no lo hizo tiene razón la hermana Maricarme Bautista un beso solo hay 678 me gustas bueno es un vertical pero muchas gracias hay que darle like sí Paola dice es que es un tipo es su hijo este sí es un tipo y peligroso Rosa Tomás ¿de cómo van a pactar nada si ni siquiera han tenido la decencia de pedir perdón a la familia? dicen que sí en privado pero no lo sé Daniel tiene otro juicio en Madrid por romperle los dientes a un señor pues me parece a mí que va a tardar un poquito en ese juicio no sabía ese tema madre de Dios pues María Argente dice joder tocan un pelo a mis hijos uff me lo cargo yo María Argente laja tampoco podemos decir esas cosas Bambabé dice todavía es suave lo que dice la hermana pero es que tiene más educación que mucha gente porque incluso sufriendo como sufre empatiza Bambabé dice todavía es suave Chuscano dice no hemos puesto alguna vez en la situación de si ha fallecido fuese algo nuestro por supuesto Rafael Fernández da un aplauso a los demás y Scorpio dice la otra víctima de Edwin denunció esto debería haber hecho también Daniel que Daniel el error que tuvo si realmente esto es verdad era haber denunciado a Edwin pero claro confesaría la relación que tenía con Edwin Asuncano dice ha pedido perdón a él y ha pedido perdón a su padre sí pidió perdón vale vale sí es lo que me constaba a mí que había pedido perdón seguimos quería que nadie supiera que había pasado con mi hermano puse un mensaje a Darling diciéndole que sentía mucho su pérdida vale aquí es lo del perdón que no entendía muy bien cómo se había llegado a esa situación es complicado eso yo no tenía toda la información en ese momento como diciendo es que antes no tenía toda la información por eso a lo mejor confesé que lo había hecho me parecía que era correcto que era humano y sigo sintiendo la pérdida de ese ser humano de ese ser humano es que está feísimo esto ¿qué me pueden decir ellos a mí? o sea ¿qué palabras de pronto ya puedan usar? ese ser humano que queda muy mal para aliviar el dolor que siento como hermana decir que esta mujer que me conste no está recibiendo dinero alguno de ninguna televisión o el dolor que siente aunque igual aquí en este programa de la noche sí le pagan pero en Mañaneros no ha cobrado un duro perdido a su hijo el hijo de ellos sigue con vida ¿que la situación no es la mejor del mundo? por supuesto es que esto parece para todas aventuras las hay peores las hay mucho peores mucho peores ¿peor que la muerte? no llevo toda la vida preparándome para esto el 90% de las veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad madre de dios esto parece un guión desde Rocío Carrasco Neiro dice yo lo poco que vi y me pareció muy sensata y sin embargo Sancho se comporta como prepotente y a veces tratar un tema tan duro y el implicado es tu hijo puedes perder el control yo no sé mi hermano no está con vida y aparte la forma como este señor lo mata está muy muy encendidas las cosas un segundito vale likes para arriba y todo lo que hizo con su cuerpo es que esa es otra el dolor de perderlo y luego trocearlo es que no tienes casi ni restos enteros para despedirte de él entiendo que es lo que suena casi más escabroso pero quizás lo mejor si hubiese sido el mira he tenido una pelea ha pasado esto que casi suena muy escabroso el que lo escuartizó manda narices pero entra en pánico solo sabes que hay un tipo muerto y que hay pena de muerte no cuadra porque tuvo tiempo para perder la cartera el cordón de oro dividirlo trocearlo ha ocurrido un fallecimiento dice y se ría dudo mucho que el programa de viernes no lo hayan pagado en de viernes suelen pagar es verdad en mañaneros sé que no pagan por accidente en una pelea y ha ido muchas veces a mañaneros se estaba defendiendo y que este hombre ha fallecido durante la pelea todo lo que era peligroso este hombre esta persona que por qué se tienen en las cadenas para mentir de esta manera pues exactamente boisita que acosaba a Daniel Sancho que lo iba a violar tantas cosas que dicen de Edwin es que lo están diciendo ¿sabes qué es lo peor? que ni siquiera esas personas conocieron a Edwin sé que no le hacía es que lo están diciendo falta dinero pero un poco más de dinero siempre a lo mejor viene bien tiene una edad influenciable sé que no le hacía falta el dinero madre mía la verdad está justificando todo en esa edad en la que de repente estás intentando que tus ilusiones de negocio cuajen a esas edades eres una presa más fácil que con otras edades si tiene treinta y pico años hombre veintinueve años veintinueve 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 años hay familias con hijos con veintinueve años a ver o sea y dicen tampoco hay que olvidar que la madre de Daniel puso una demanda al padre por maltrato psicológico yo ahí no me meto porque no sabemos la historia madre de Jean dice ponen los pelos de punta cuando dices eso de descuartizar es que eso es lo que pasó Patrice de Yepez dice ella es la hermana no va a hablar mal de su hermano sí pero no está hablando de su hermano está hablando en general del desprecio continuo del padre por Dios ninguno queremos que a su hijo le estén obligando a nada madre mía tengo un audio a ver me están preparando un audio por lo de Daniel Sancho Laura que me cuentas hola Juanjo bueno el tema es chaval yo creo que va a ser la última vez que voy a intervenir pienso como Lely aquí hay muchas lagunas aquí hay cosas que no se entienden sigo pensando que el padre y el hijo son los dos un poco chuletas y poco más voy a hablar del tema a esperar a lo que salga ya inventarán cosas un beso Laura que me está diciendo una persona que llega a decir en el documental el ser como hacía Rocío Carrasco de Antonio David o sea yo me estoy flipando flipando totalmente hay que ver el documental entero aquí es que teníamos que escuchar este testimonio en este punto porque es lo más grave a mi parecer del documental que hable de dos víctimas no todos estamos de acuerdo en este punto y creo que realmente solo hay una y la otra parte tendrá que defenderse como quiera pero víctima no es me duele cuando quieren hacer ver a mi hermano como el victimario es como la única manera que tiene de defenderse Daniel echando la mierda al otro y a la otra persona como la víctima pero para eso están las pruebas los forenses los psicólogos para demostrar si es verdad o no a quien descuartizaron fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga a quien le totalmente esparcieron todas partes de su cuerpo por la isla en Tailandia fue a Edwin Miguel Arrieta es que es la realidad Arteaga es la realidad esto no lo puede desmentir nadie el poder hay gente muy rara a estas horas la frialdad documental es increíble entonces el punto de día dice se refiere al menos una vez al fallecido como el tipo ese no lo y al ser el que sí le hizo a su hijo lo mismo que a la víctima en Colombia es lógico que no empatice con él porque además eso llevó a Daniel a cometer el crimen Gruchis explicado así Juanjo parece algo distinto a lo que yo he visto y escuchado pero es que estamos viéndolo son declaraciones que ha dicho el documental que entiendo que los que habéis visto el documental no lo veis tan grave pero claro imaginaos esto para la hermana es una bomba esto para la hermana es una auténtica bomba seguimos que te voy a quedar un trocito yo quiero que la verdad salga y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestras sensaciones y nuestros sentimientos que la verdad salga dice Rodolfo nosotros también la gente dice le caerá pena de muerte seguro que no eso no va a pasar porque daría mala prensa la cadena perpetua si es lo peor que le puede pasar son las a ver creo que hay más último vídeo último trozo de la entrevista likes para arriba señores que estamos a punto de terminar que esto es importante Arrietar Teaga era un gran hermano hijo Darlene Arrieta sigue hablando hablando de quién era ella claro ella tendría la imagen que quiso el hermano no va a hablar en su cultura tener ideas vi o de la otra cena lo tengo que decir así por youtube no gustan entonces no lo va a reconocer tío cuñado amigo Edwin era un hombre generoso que no era un santo ninguno en esta tierra somos santos si un segundo que me está mandando un mensaje pero mi hermano era una gran persona y mi hermano no se merecía morir de esa forma sin con este tema jamás después de nueve meses como estoy triste vacía todavía ya está en shock te puedo decir que estoy en shock porque todos sabemos que algún día tienes que partir de este mundo pero no de la forma como le sucedió a mi hermano ¿cómo te vas? ¿cómo puedes mentalizarte a lo que ha sucedido con tu hermano? eso también me lo pregunto yo ¿no? a Dios a la Santísima Virgen ¿cuántos likes ya? 997 likes para arriba que estamos haciendo el vertical no pero todavía quedan a ver si llegamos a mil creo que estaría en un psiquiátrico totalmente loca madre mía ¿qué sueños tenía mi hermano? a ver sueños del hermano ayudar a mi familia ayudarnos a nosotros económicamente era todo para ellos a mi hija mi hija para él era como su hija es que claro una persona sin hijos imaginaos lo implicada que estaba en la familia no solamente de pronto ella a Chile es uno de los sueños que yo me dejo por cumplir estar siempre al pendiente de mis papás darle lo mejor a mis papás crecer profesionalmente es mi feste este se lo arrebataron o sea todos esos sueños sus proyectos da pena pero la entiendo que está hablando es que si está hablando a los malos según ella no va a poder hablar ella se los arrebataron da mucha pena de verdad lo quiero mucho que me hace mucha falta si no hubiese pensado que habla siempre con muchísimo sentimiento todo el mundo era así bueno como él estaría vivo todo esto sale en el documental supongo que cobran todos no esta parte no sale en el documental esta parte lo ha hecho en Telecinco para desmentir el documental que me siento sola sin él que me siento como como es mi bestia esto profesionalmente también tenía muchas denuncias también tenía muchas denuncias eso también es verdad sí sí porque estoy en la mitad del desierto y no sé qué es lo que tengo que hacer claro es que ella se deja llevar un poco por todo no sé para dónde caminar lleva un rosario en la mano que lo necesito mucho es que el daño está ahí para siempre es mi bestia esto gracias por haber sido el peor el peor el peor del mundo si Dios wow este documental es un control documental no permitiera volver a nacer le pediría con todo el corazón que Edwin y que la retarte haga es que el padre tiene que controlarse ha hecho mucho daño en su documental sin palabras me quedo bueno gente lo vamos a dejar aquí de verdad muchas gracias a todos de corazón comentad opinad dale like al vídeo suscribirse gracias y nos vemos en un próximo video un besín chao y gracias a todo el mundo